grabar en esta ya estamos, muy bien pues Alfredo cuando quieras tienes la palabra pues muchas gracias Nuria bueno yo me voy a centrar en la cuestión de la ciudadanía más que en la de la propiedad y en esa cuestión de los derechos laborales que le voy a dejar a Jorge que conoce mucho mejor la cuestión y a Clara y lo voy a plantear en el marco de los paradigmas de democracia radical ¿qué entiendo por democracia radical? para empezar, para entendernos pues me gustaría distinguir la acepción filosófica de democracia radical de su acepción común yo sostengo que existe un desfase entre por una parte lo que la filosofía política de las últimas décadas y especialmente el paradigma postestructuralista ha entendido por democracia radical y por otra parte lo que democracia radical significa o más bien significaba en los debates políticos y mediáticos sobre todo de la pasada década sobre movimientos sociales y nuevos repertorios democráticos toda esa discusión sobre sobre las asambleas yo creo que hay un desfase que se suele entender por democracia radical un modelo teórico una forma de ejercer la política que trata de mejorar la democracia representativa y que lo hace pues promoviendo la participación activa de la ciudadanía etcétera a través de consejos ciudadanos asambleas referendos populares presupuestos participativos y todas estas cuestiones prácticas que conocemos y lo que me parece a mí lo que sostendría es que esta definición estresa esta definición común de democracia radical no agota el significado que la democracia radical ha recibido en la historia conceptual específica en la historia conceptual digamos de las últimas décadas en la historia de las ideas políticas de las últimas décadas yo creo que en la filosofía política por lo menos desde los años 70 u 80 la democracia radical recibe una definición distinta no exactamente una definición contraria pero sí una definición que no pone el acento en la participación sino sobre todo me parece que en una cuestión es en la posibilidad de pensar la democracia prescindiendo de fundamentos últimos de sentido los democracias radicales no niegan pienso yo que los fundamentos existan sino que presentan estos fundamentos como puramente contingentes y sujetos a una negociación permanente la democracia radical es radical precisamente porque cuestiona permanentemente porque implica un cuestionamiento permanente de las raíces o de los fundamentos del orden político y social pensemos en la distinción por ejemplo entre espacio público y espacio privado esa gran distinción del liberalismo una autora como Arendt por ejemplo piensa que esa distinción la separación entre esas dos esferas es el fundamento de la política de hecho si pensamos en un texto bien conocido como la condición humana pues veremos que justamente en este texto el declive de la política el desmoronamiento de la política en la edad moderna tiene que ver precisamente con o es la consecuencia de la progresiva indistinción la progresiva confusión entre espacio público y espacio privado entre espacio de reproducción de la vida entre el espacio de la reproducción de la vida y de las necesidades y el espacio en que los seres humanos aparecen unos a otros en libertad e igualdad el espacio de la política ¿qué opone la democracia radical a esta idea clásica del liberalismo político? bueno propone considerar que la distinción público-privado no es el fundamento de la política sino precisamente el blanco principal de la intervención política no la garantía ontológica de la política sino precisamente el escenario en el que se juega la batalla política por antonomacia que consiste en determinar qué es político y qué no lo es que debe aparecer públicamente a la vista de todos y qué no debe aparecer entiendo por democracia radical por lo tanto esa forma específica de reflexión sobre la política que devuelve a su contingencia que devuelve a su contingencia a su condición contingente los fundamentos del orden social y político pero también las nociones y el léxico de la política incluida la noción de ciudadanía como enseguida trataré de explicar entonces desfase por lo tanto entre esa acepción filosófica postestructuralista de la democracia radical y su acepción común politológica mediática como queramos llamarla esa acepción vulgar en un sentido estricto digamos el segundo elemento que querría mencionar tiene que ver con la historia de la democracia radical yo creo que hoy no podemos hablar de democracia radical referirnos a la democracia radical sin hablar al mismo tiempo del último momento en el que las discusiones sobre democracia radical alcanzaron un punto álgido y me refiero por supuesto a esa ola de protestas sociales que se extendió por todo el mundo tras el 2008 el 15M en España las primaveras árabes ocupan igual street las protestas ante austeridad en Grecia etc yo creo que esos son momentos de democracia radical y son momentos de democracia radical entre otras cosas por el tipo de mutaciones que el sujeto y el espacio de la política experimentan en el contexto de esos movimientos estas mutaciones tienen que ver en primer lugar me parece creo que con dos cosas en primer lugar con la base subjetiva o con la composición social de las luchas esas luchas posteriores a 2008 uno de los rasgos destacables de esos episodios desde mi punto de vista es que no estaban integrados por no estaban integrados exclusivamente por activistas militantes de base y fuerzas sindicales sino por una amplia gama de actores políticos que incluía pues a estudiantes a desempleados a precarios a jubilados y a profesionales de diversos ámbitos profesionales etcétera es decir el sujeto político ya no está compuesto por individuos que comparten una misma trayectoria biográfica que votan al mismo partido que tienen la misma experiencia militante o que ocupan el mismo lugar en el aparato en el aparato un momento en el que emerge un sujeto político no identitario o podríamos decir para nuestros intereses de investigación actuales momento en el cual emerge una versión de la ciudadanía democrática que aspira a tejer alianzas entre sujetos con determinaciones diversas de clase género ocupación etcétera en segundo lugar esos movimientos propician una puesta en escena de la ciudadanía democrática en la que el espacio público cobra una dimensión extraordinariamente relevante este es otro rasgo muy importante creo de los últimos movimientos de democracia radical la ciudadanía democrática no se expresa ya en esas espacialidades clásicas de la política radical que son la fábrica y la universidad como todavía sucede en los años 60 y 70 sino más bien en la materialidad del espacio urbano en un contexto en el que se ha descompuesto el orden fabril tradicional o en el que está en proceso de descomposición acelerada digamos en el orden fabril tradicional y en un contexto también de despolitización si queremos inducida de los espacios universitarios era la ciudad eran las plazas eran las avenidas los únicos espacios que seguían siendo disputables políticamente como espacios para articular una ciudadanía disidente para construir una soberanía popular alternativa a la soberanía estatal y pensemos en la importancia que tuvieron en ese momento espacios como la Puerta del Sol en Madrid la Plaza Sintagma la Plaza Tarir esos espacios tradicionalmente destinados desde luego que la Puerta del Sol lo es al tránsito de individuos y mercancías eran de pronto transformados por los manifestantes en lugares donde podía arraigar una comunidad provisional de vida discusión e intercambio no entro en todos los problemas que esta forma asamblearia y en todos los engaños las fetichizaciones que esta forma asamblearia podía provocar pero desde luego que el espacio urbano cobraba ahí una importancia relevante entonces hasta ahora me he referido a los movimientos de democracia radical de la pasada década pero yo creo esto es lo que sostengo que esto sería limitar mucho el alcance de este tema cuando se habla de democracia radical en realidad se suele remitir a otro momento a ese momento de mayo de 68 a ese momento de las revueltas contrahegemónicas de mayo de 68 pero no solo en realidad de las revueltas contrahegemónicas de los años 60 y 70 de eso que Christine Ross llama los años 68 es decir no solo mayo de 68 en el barrio latino de París durante pues durante un mes y medio sino esos largos años 68 marcados por movimientos como los movimientos de descolonización las protestas pacifistas contra la guerra de Vietnam el movimiento feminista y homosexual el movimiento antinuclear etc ¿por qué podemos considerar que también estos movimientos son movimientos de democracia radical? bueno yo creo que por una razón fundamental y es que todos ellos hacen visible el retroceso del proletariado como sujeto privilegiado de la revolución y la disolución de la clase social como principio de unificación de las identidades colectivas insisto no entro en lo problemático de esta afirmación sino sencillamente en constatar que este es el contexto que este es el contexto general el contexto atraso grueso en el que por ejemplo están pensando Mufi y Laclau cuando escriben Hegemonía y Estrategia Socialista que es por lo demás el primer texto en el que el concepto de democracia radical es nombrado y conceptualizado explícitamente la democracia radical es ahí analizada como una manera de caracterizar las luchas radicales y la nueva ciudadanía democrática que emerge en un contexto que ya es definitivamente posmarxista que ya es definitivamente posmarxista según los autores una coyuntura en la que la clase obrera y los conflictos de clase han sido o están en están siendo barridos han sido barridos o están siendo barridos por otras identidades políticas y por otros conflictos no necesariamente relacionados con la redistribución económica ¿no? conflictos que tienen que ver con el reconocimiento si implicamos las categorías del debate Nancy Fraser y Axel Hone conflictos que tienen que ver con la sexualidad conflictos que tienen que ver con el alojamiento con las identidades de género o sea con cuestiones que no tienen que ver directamente con ni con la clase ni con y con la redistribución económica es cierto que todavía podemos ir más allá del 68 y sostener que la democracia radical encuentra un terreno especialmente fértil en el siglo XIX obviamente en el siglo de la emancipación obrera y de la primera ola del movimiento feminista incluso todavía podríamos ir más lejos a esa facción plebeya ¿no? tratar de de estudiar de ver cómo la democracia radical se concreta o encuentra un espacio de proliferación especialmente idóneo en esa vertiente plebeya de los revolucionarios franceses que abogó por extender el derecho a la ciudadanía una vez más el derecho a la existencia al pueblo llano a los pobres a las mujeres a los marginales todas esas experiencias obreras feministas son experiencias de democracia radical desde mi punto de vista entonces podríamos decir que hay algo así como un hilo rojo que ligaría secretamente todos esos movimientos de igualdad radical que arrancan en la revolución francesa y encuentran su última expresión en los más recientes movimientos de ocupación de plazas ¿no? salvando obviamente todas las distancias que hay entre unos procesos políticos y otros entonces como había anunciado lo que me gustaría hacer ahora no es tanto profundizar separadamente en estas escenas políticas sino tratar de pensar cómo la noción de ciudadanía se plantea se problematiza se transforma también en algunas de estas escenas de democracia radical en concreto me voy a apoyar en las ideas de tres autores muy conocidos de Ranciere Mouf y Butler para identificar tres operaciones que me parece que definen bien el tipo de ciudadano el ejercicio de la ciudadanía que corresponde a la práctica de la democracia radical y voy a darle como anunciaba en el resumen que ha circulado tres nombres voy a utilizar tres categorías para conceptualizar estas operaciones en primer lugar desidentificación en segundo lugar hegemonía y en tercer lugar interdependencia en primer lugar desidentificación es un término que Ranciere utiliza para definir la estructura que presenta cualquier proceso de subjetivación política un individuo X o un grupo X de individuos devienen sujetos políticos cuando llevan a cabo una operación de desidentificación una operación que los lleva a distanciarse de la identidad que les viene asignada por el orden social y a demostrar su igualdad en el espacio público político una operación de este tipo es la que Ranciere célebremente observa en ese gran movimiento social que denominamos movimiento obrero el movimiento obrero no es para Ranciere como lo es para gran parte de la historia social excluido Thompson probablemente el movimiento obrero no es la manifestación de una identidad ya constituida como parte del orden social la identidad de los obreros manuales sino una operación doble de desidentificación de los trabajadores con respecto a esa identidad objetiva y de auto identificación performativa de estos trabajadores como iguales en el espacio social el movimiento obrero es en este sentido un movimiento no identitario lo que llama la atención de los discursos obreros que Ranciere recoge en sus textos es que sus autores estos obreros rechazan identificarse como trabajadores soldados podemos decir los obreros que participan en la revolución de 1830 si leemos los textos de ese periodo veremos que no aspiran a ser reconocidos por el vigor de sus brazos o por su habilidad para manejar herramientas auxiles sino por su capacidad racional para deliberar en calidad iguales acerca de los asuntos públicos no quieren ser obreros quieren más bien disfrutar en pie de igualdad con la burguesía de los derechos de ciudadanía que les reconoce la declaración de derechos del hombre y del ciudadano proclamada en 1793 este es el horizonte de la revolución de 1830 si leemos los discursos obreros una operación equivalente de desidentificación es la que pone en práctica poco tiempo después en 1849 Jeanne Derouin una de las pioneras del feminismo francés que quizá conozcáis cuando el sufragio universal impide todavía a las mujeres ser elegidas esta la bandera de profesión decide presentar su candidatura a las elecciones legislativas es un acto simbólico mediante este acto que digo es simbólico Jeanne Derouin se desidentifica de la función social que la república prescribe a las mujeres esto es cuidar y formar a los futuros ciudadanos pero además este acto simbólico también le permite proponer una demostración en acto de la contradicción que existe entre la presunta universalidad de la ciudadanía republicana y la exclusión fáctica de las mujeres del derecho de sufragio universal Jeanne Derouin demuestra mediante una acción concreta demuestra performativamente digamos a la bandera la distancia que la ciudadanía republicana mantiene consigo misma las formas de exclusión en las que se apoya la identidad supuestamente universal de ciudadano estos dos ejemplos de desidentificación el del movimiento obrero y el del movimiento feminista me parece que trabajan de una forma muy similar el concepto de ciudadanía lo que hacen no es exactamente rechazar el concepto de ciudadanía como mera apariencia o como cobertura ideológica del capitalismo como hace un cierto marxismo vulgar sino que más bien si seguimos la lectura de Ranciere esos movimientos no renuncian a la idea de ciudadanía no renuncian a la idea de ciudadanía ni tampoco a sus prerrogativas los proletarios franceses y sus compañeras feministas abren una brecha en la idea de ciudadanía distinguiendo entre una ciudadanía que podríamos denominar jurídica y una ciudadanía específicamente política obreros y feministas se desidentifican de una versión de la ciudadanía jurídica asentada sobre la exclusión la invisibilización el rechazo digamos de ciertos sujetos la acción de Jean Derouin en este sentido muestra demuestra performativamente que la ciudadanía jurídica no es un universal sino un falso universal o un universal particularizado el segundo rasgo de la ciudadanía en una democracia radical o de la ciudadanía política podemos decir en una ciudadanía en una democracia radical se relaciona con la hegemonía y remite obviamente al planteamiento de Muf y Laclau cuando Muf y Laclau recuperan este concepto gramsciano de hegemonía lo que tratan de hacer es pensar la ciudadanía democrática en lo que hemos llamado el momento postmarxista esa coyuntura de los años 80 en que la clase obrera se diluye como clase histórica y se multiplican las formas del antagonismo político el objetivo de la hegemonía es construir una noción ampliada de ciudadanía en la que se aglutinen distintos movimientos sociales en lucha contra diversas formas de subordinación el racismo el sexismo el capitalismo etcétera en condiciones de democracia radical la ciudadanía no es simplemente piensan Muf y Laclau un estatus jurídico impone obligaciones y confiere derechos en relación con una colectividad política determinada como sucede en el liberalismo pero la ciudadanía tampoco es como en la perspectiva comunitarista la identidad que vincula a una serie de individuos en la búsqueda de una idea sustantiva de bien común Muf dice que la ciudadanía democrática radical es un vínculo un tipo de vínculo que debe construirse buscando un término medio una especie de término medio entre estas dos posiciones y a este vínculo intermedio entre estas dos posiciones ella lo llama comunalidad la comunalidad es un tipo de vínculo entre los individuos en el que se respeta el pluralismo y no existe ninguna idea sustantiva de vida buena que sería el lado liberal pero al mismo tiempo la comunalidad exige una participación activa de los ciudadanos en la vida pública y una identificación compartida con dos valores ético-políticos fundamentales la igualdad y la libertad estos valores no son sustantivos como en el comunitarismo sino que están abiertos a la discusión y al conflicto permanente el espacio público debe estar habitado por diferentes interpretaciones de los valores de igualdad y libertad por diferentes interpretaciones que equivalen a diferentes figuras de la ciudadanía y aquí es donde interviene la noción de hegemonía en una democracia radical dice Moos el objetivo es convertir en hegemónica una figura de la ciudadanía un nosotros una identidad política en la que puedan integrarse todos aquellos movimientos sociales que se identifican con una interpretación radical de los principios de igualdad y de libertad de nuevo la ciudadanía democrática como en el caso anterior desborda la ciudadanía jurídica pues de lo que se trata es de articular una nueva identidad colectiva que probablemente entrará en conflicto con la figura oficial de la ciudadanía legitimada por el orden estatal y esto es exactamente lo que hicieron por ejemplo o lo que trataron de hacer los indignados en España manifestar la existencia de un conflicto entre dos figuras de la ciudadanía o dos figuras del pueblo el pueblo electoral el pueblo que es el correlato de la casta política y el pueblo político el pueblo democrático como instancia de manifestación de los excluidos por último y con esto con este eje acaparía pienso que en el actual contexto neoliberal una concepción creíble de la ciudadanía democrática debe reconocer la dimensión de interdependencia que es consustancial a cualquier comunidad de seres humanos la racionalidad neoliberal trata de asentar la idea de que somos seres autosuficientes de que debemos ocuparnos solo de nosotros mismos sentirnos responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos con la paradoja cruel bien señalada por Butler de que al mismo tiempo que el neoliberalismo impone este imperativo de la autonomía individual sustrae a los individuos las condiciones estructurales indispensables para hacerlo realizado nadie puede ser obviamente un ciudadano autónomo nadie puede ser un ciudadano a secas si está inserto en una lógica de precariedad que lo obliga a diseñar su vida en unas condiciones de interviedumbre radical para Butler la política de las asambleas y la ocupación de espacios públicos durante la pasada década representaron una alternativa a este estado de cosas una forma de resistencia política pero también ética al imperativo neoliberal de la responsabilidad individual el análisis que hace Butler de la política de la calle me interesa una vez más porque nos permite disociar ciudadanía democrática y ciudadanía jurídica y pensar la ciudadanía en un sentido radical más allá de los estrechos marcos del liberalismo podríamos decir que esta política de la calle nos recuerda que la ciudadanía no es simplemente un estatuto jurídico abstracto sino dice Valder una cierta forma de performatividad corporizada ¿qué quiere decir esto? es un término un poco extraño yo no soy muy amigo de los términos y de las formas de expresión en filosofía que nos entienden pero me parece que este término está bien planteado por Valder y muy bien trabajado en su texto sobre las asambleas ¿qué quiere decir performatividad corporizada? Valder está pensando en los movimientos tipo Occupy que se propagaron en muchos lugares como ya sabéis en torno a 2010 y lo que piensa Valder es que en esos movimientos democráticos la ciudadanía aparece en su dimensión corporal y performativa y esto en dos sentidos diferentes en primer lugar en esos movimientos los ciudadanos ocupan con sus cuerpos el espacio público y con sus cuerpos componen una figura visible de la ciudadanía democrática se mueven al unísono sincronizan sus voces o permanecen en silencio se detienen súbitamente anudan sus brazos para obstruir las cargas policiales etc. más allá de lo que estos sujetos reivindiquen una vez congregados hay aquí un reconocimiento importante de la interdependencia corporal al que Valder da mucha importancia pues el mero hecho de que los cuerpos se reúnan cuando podrían no hacerlo cuando todo empuja no hacerlo constituye de alguna manera una refutación en acto del neoliberalismo una demostración de la igualdad en un mundo regido por la precariedad y la fragmentación social la asamblea dice Valder es una corporización de la igualdad en la concreción del mundo sensible es una manera es una especie de argumento rancheriano corporizado un argumento muy rancheriano esto de conquistar la igualdad en el espacio de la desigualdad pero introduciendo el cuerpo como ha sabido ver por lo demás muy bien Laura Quintana en su libro Política de los cuerpos donde trabaja justamente esta cuestión pero el mismo hecho de reunirse implica también una afirmación performativa de la ciudadanía como ciudadanía específicamente democrática distinta de la ciudadanía jurídica dice Valder que ejercer la libertad de reunión significa necesariamente marcar una distancia con la soberanía del Estado y con la legitimidad de los representantes políticos es una manera de recordar al poder instituido que su legitimidad depende de esta soberanía popular que aquí se reúne y que lo mismo puede conceder su consentimiento como retirarlo la ciudadanía democrática es la identidad política en la que se materializa ese resto ese reducto de poder popular que nunca se transfiere por completo a los representantes electos y del que depende en último término la posibilidad de que el pueblo pueda oponerse a formas de poder que considera injustas o abusivas este era el primer sentido de la ciudadanía como performatividad corporizada el segundo sentido tiene que ver con las reivindicaciones de los actores políticos que se movilizaban en las plazas esas reivindicaciones dice Balder situaban en un primer plano el cuerpo y sus necesidades esos cuerpos interdependientes que aparecen en público son al mismo tiempo el agente y el objeto de la acción política de las asambleas la idea de Balder es que por su mera presencia en el espacio público por su persistencia entre otros cuerpos esos cuerpos hacen visible demuestran performativamente la cantidad de condiciones que necesita un cuerpo para mantenerse con vida un cuerpo necesita alimento necesita cobijo necesita protección frente a la violencia necesita libertad para trabajar y para moverse necesita otros cuerpos para llevar a cabo una vida vivible y a veces sencillamente para sobrevivir quienes se congregaban en las plazas podríamos decir para concluir demostraban performativamente que el reconocimiento de la vulnerabilidad y de la interdependencia corporal es una condición indispensable de la ciudadanía que la ciudadanía no es una identidad abstracta sino una identidad encarnada en sujetos que tienen cuerpo y cuyo cuerpo es vulnerable que no puede existir una ciudadanía democrática si no se democratiza el derecho a la ciudadanía esto es si no se extiende a todos los individuos las condiciones indispensables que hacen la vida vivible esto concierne por supuesto a las infraestructuras en las cuales no es posible la vida salud alojamiento y alimento pero también tiene que ver con la protección que proporcionan los derechos laborales y seguramente con un cierto sentido de la propiedad pero esto como avanzaba al principio es un tema que voy a dejar a mis queridos compañeros de equipo y a mis queridos amigos peruanos porque yo creo que va a ser el tema que van a desarrollar ellos en sus ponencias así que yo lo dejaría aquí por mi parte muchas gracias por vuestra escucha Pues muchas gracias a ti Alfredo por la exposición que realmente ha sido muy clara como es habitual y creo que va a resultar muy útil también para enlazar con la siguiente ponencia y para calibrar quizá con un horizonte amplio desde estas tres direcciones que analizabas de democracia radical pues quizá nos pueda ayudar a enmarcar esos contrapúblicos de los que nos va a hablar ahora Gianfranco Casuso en su ponencia cuando quieras Gianfranco gracias Nuria muchas gracias también Alfredo por tu presentación impecable que conecta efectivamente como dice Nuria muy bien con lo que yo voy a presentarles me gustaría compartir la pantalla es solamente un esquema con los puntos básicos de lo que voy a presentar por favor gracias no está inhabilitada la función de compartir está inhabilitada no puedes no puedes acceder no como editor te hago anfitrión vale Gianfranco a ver si de esa manera lo puedes activar tú mismo perfecto ya está gracias solo que te recuerdo algo Nuria que no lo he dicho al principio es que tengo clase a las 8 y cuarto de la noche en la otra punta de Madrid con lo cual voy a tener que desconectarme espero poder escuchar a todos los ponentes pero no me voy a poder quedar a toda la discusión del final así que lo siento muchísimo por esta circunstancia no te preocupes Alfredo la idea era cerrar a las 7 y media es muy probable que nos extendamos algo más pero vamos no te preocupes porque a esa hora creo que ya habremos habremos cerrado la sesión gracias por a las 8 y cuarto tengo que estar allí tienes que salir antes tendré que salir un poco antes pero bueno pondré una despedida en el chat y me iré discretamente por la puerta se puede ver la pantalla si la ponencia o es un esquema creo que es la ponencia Gianfranco ya bueno entonces no comparto porque no logro separar una cosa de la otra pero en fin espero que sea igual suficientemente clara bien listo comienzo como mencionó Nuria hace un momento el título de la ponencia es mini públicos o contra públicos dos modelos pragmatistas de deliberación democrática o la necesidad de generar problemas lo que voy a hacer en esta presentación es comparar dos modelos posibles de deliberación democrática a los cuales voy a denominar pragmatismo liberal y pragmatismo crítico y para hacerlo voy a tomar en cuenta el modo como ambos modelos abordan cada uno de los siguientes tres desafíos para la democracia el primer desafío es el cumplimiento de principios democráticos y la obtención de mejores soluciones a problemas sociales el segundo desafío es la constitución de espacios de deliberación y de formas de participación política y el tercer desafío es la capacidad para introducir nuevos temas y nuevos problemas al debate público estos tres desafíos corresponden respectivamente a tres ideas con las que se suele definir la democracia la primera idea es aquella que considera que la democracia tiene un valor intrínseco pero también tiene un valor instrumental la segunda idea tiene que ver con la idea de representación política y con la idea de pluralismo democrático y finalmente la tercera idea se refiere al potencial crítico y transformador que tiene que acompañar necesariamente a todo proceso de democratización voy a proceder de la siguiente manera la ponencia tiene dos partes en la primera quiero mostrar las debilidades del pragmatismo liberal del primer modelo para afrontar cada uno de los tres desafíos esto me permitirá introducir paulatinamente las ventajas del pragmatismo crítico del segundo modelo y de este modo en la segunda parte voy a establecer las condiciones que debe cumplir este segundo modelo de deliberación democrática para enfrentar exitosamente a los tres desafíos comienzo primer desafío entonces el cumplimiento de principios democráticos y la obtención de mejores soluciones a problemas sociales la pregunta por el rol de la epistemología en la democracia parece estar cobrando cada vez mayor relevancia tanto en los debates académicos como en la opinión pública en efecto es cada vez mayor la atención que se presta a las capacidades o a las habilidades de los ciudadanos para que participen directamente en los procesos de toma de decisión como una forma de combatir la creciente desconfianza en las tradicionales instituciones de representación política algo que conocemos muy bien aquí en Perú este renovado interés por explorar formas alternativas de participación lo que en algunos contextos se conoce como innovaciones democráticas responde al cumplimiento de los dos valores centrales de toda democracia por un lado está la idea de que tomar parte de manera directa en las decisiones acerca de asuntos de interés público permite cumplir mejor con principios democráticos como la reciprocidad la publicidad y la rendición de cuentas por otro lado está la idea según la cual las soluciones a los problemas planteados serán mejores mientras más personas participen en la deliberación bajo el supuesto de que mientras más diversas perspectivas se consideren más aspectos del problema serán iluminados y las soluciones serán más precisas estas dos dimensiones de la democracia se asocian tradicionalmente a su valor intrínseco y a su valor instrumental respectivamente el primer modelo que quiero desarrollar el pragmatismo liberal intenta dar cumplimiento a estas dos dimensiones esta aproximación defendida paradigmáticamente por Robert Talis y Cheryl Misak se sostiene a grandes rasgos en las siguientes premisas puesto que las sociedades contemporáneas se caracterizan por un pluralismo de formas de vida pluralismo cultural religioso etc el único fundamento posible para la democracia tendría que ser independiente de los diversos y potencialmente conflictivos sistemas de creencias no obstante este fundamento debe poder este fundamento perdón debe poder expresar algunas características comunes a todos los ciudadanos algo que todos los ciudadanos puedan compartir a pesar de sus muchas diferencias y estas características se resumen en lo que Talis llama folk epistemology o epistemología popular la cual se refiere a la capacidad que tiene toda persona de tener y de basar su comportamiento en creencias verdaderas las cuales llegado el momento puede justificar defender o si la evidencia en contra es demasiado contundente revisar y modificar asumido esto el siguiente paso es analizar qué implica ser un genuino portador de creencias y qué compromisos se derivan de este estatus así los defensores de este primer modelo sostienen que cualquiera cualquier persona que se defina como un portador de creencias como alguien que tiene creencias implícitamente está comprometido con ser racional no sólo en el sentido de buscar la consistencia entre sus propias creencias o entre sus creencias y sus acciones sino también en el sentido de estar dispuesto a utilizar todos los recursos posibles para corregir tales creencias en el caso éstas se revelen como inconsistentes ahora bien continúo este modelo asumiendo que puesto que en sociedades complejas no existe una única posible interpretación correcta de las normas y principios así como tampoco una única manera de resolver problemas sociales la capacidad de abrirse a otras perspectivas resultaría no sólo enriquecedora sino también necesaria para cumplir con el rol de un genuino portador de creencias de este modo cuanto mayor sea la pluralidad de voces que se incluya más precisa será la información acerca de la situación y mejores serán las decisiones que se tomen y esto no exactamente por razones morales las cuales difícilmente podrían hacerse coincidir con la enorme multiplicidad de visiones del mundo sino como hemos visto por un requisito estrictamente epistémico e independiente de cualquier doctrina comprensiva asumirse como un auténtico portador de creencias significaría reconocerse y desear ser reconocido como alguien que busca la verdad lo cual a su vez implicaría comprometerse con virtudes típicamente democráticas como la defensa del pluralismo la inclusión igualitaria el respeto y la tolerancia en otras palabras lo que este argumento dice es que para ser un portador de creencias internamente coherente uno debe aceptar la democracia para abordar los puntos problemáticos de este primer modelo es necesario introducir la pregunta acerca del espacio en el que debe darse este encuentro plural al cual me he referido y que podría cumplir tanto los principios democráticos como conducir además a mejores resultados y con esto llegamos al segundo desafío el de la constitución de espacios deliberativos y formas de participación política el tipo de teoría que vengo analizando suele considerar a la figura del mini público como el lugar de deliberación así por ejemplo Helen Landemore basándose en las ya mencionadas virtudes de la diversidad cognitiva defiende la formación de instancias deliberativas a pequeña escala las cuales no obstante deben ser lo suficientemente heterogéneas para garantizar una representatividad que corresponda a la pluralidad social estos mini públicos se constituyen de manera aleatoria mediante un sorteo posibilitando así una mayor diversidad y mejores resultados algo similar a lo que ocurre en los jurados estadounidenses que todos conocemos a través de las películas y series y de esta película en particular traducida al español como 12 hombres en pugna 12 angry men ese es el modelo más o menos que tiene en mente Helen Landemore y de hecho utiliza ese ejemplo para explicar que es un mini público y como idealmente debe funcionar ¿no? otra aproximación basada en similares premisas es la de James Fishkin en su bien conocido sistema Fishkin propone la composición aleatoria de mini públicos los cuales deben deliberar en torno a temas propuestos por una autoridad central pasando por un proceso previo de intercambio de información relevante finalmente Woodin y Niemeyer también comparten esta idea central del mini público el cual dependería de instancias informales de aprendizaje colectivo complementadas por espacios formales regulados por estrictas normas de participación estas normas deben impedir la exclusión de perspectivas y cualquier tipo de distorsión generada por el uso coercitivo del poder como ya adelanté en lo que sigue quiero analizar dos problemas con este tipo de aproximación y para ello me voy a basar en el grado de cumplimiento de los dos restantes desafíos y sus correspondientes ideas rectoras en primer lugar con respecto a la idea de representación política y pluralismo democrático hay que tomar en cuenta que este primer modelo presupone ya la existencia de una ciudadanía activa y dispuesta a ser parte de asambleas deliberativas a las cuales se les convoca en este contexto se puede estar de acuerdo con la tesis pragmatista según la cual la mayor inclusión de perspectivas lleva a disponer de mayor información y al tener más alternativas hay mayores posibilidades de tomar mejores decisiones no obstante lo que no es tan claro es por qué este argumento a favor de la pluralidad y la inclusión en el acopio y procesamiento de información debería conducir necesariamente a una defensa de la democracia dicho en otras palabras no es de suyo evidente que un argumento que sirve para demostrar que las mejores decisiones se toman en contextos en que se dispone de más información sea el mismo argumento que pruebe que esta apertura epistémica sea democrática per se y voy a usar dos ejemplos cotidianos para explicar un poco más este punto para explicar un poco más mi crítica muchas empresas y organizaciones han adoptado como práctica corporativa el encuestar periódicamente a sus clientes y trabajadores para informarse mejor acerca de sus experiencias y aquí la palabra clave es información en efecto yo como todos aquí me imagino yo suelo recibir con mucha frecuencia correos electrónicos o llamadas telefónicas ya sea de parte del banco como de la universidad en la que trabajo esta universidad en los que como cliente y colaborador respectivamente se me pide mi opinión obsesivamente entre otras cosas sobre mi grado de satisfacción con el servicio en el caso del banco o sobre los distintos acuerdos alcanzados por los órganos de gestión en el caso de la universidad o del lugar de trabajo sea este buen sea en ambos casos se me invita a que cuente mis experiencias y a que haga sugerencias que luego puedo suponer serán usadas para decidir sobre la base de mayor cantidad de información de la que se disponía inicialmente es muy probable además que las decisiones serán mejores si más personas participamos en estos procesos en estas encuestas puede decirse pregunto que lo que hacen el banco y la universidad es democrático no necesariamente yo puedo sentirme partícipe en la cogestión de ambas pero es perfectamente plausible que el banco necesite la información de los clientes solamente para saber en qué áreas qué trabajadores son menos eficientes y aplicar mejor sus políticas de recorte de personal por su parte la universidad podría solamente querer sondear qué tan popular sería la aplicación de las políticas que comisiones formadas a dedo ya están diseñando de este modo los procedimientos de recojo de información para tomar buenas decisiones y la democracia pueden perfectamente ir por caminos paralelos sin cruzarse puede ser el caso incluso que bajo la apariencia de prácticas democráticas sólo se busque instrumentalizar a las personas que contentas porque se les permite dar su opinión se constituyen sin desearlo en herramientas funcionales al sistema financiero y a la burocracia respectivamente en otras palabras una cosa es el flujo y acumulación de información orientada a la toma eficiente de decisiones y otra la producción de nuevo conocimiento como resultado del intercambio plural y experimental perspectivas sociales información y producción de nuevo conocimiento son cosas distintas una no presupone necesariamente a la otra a continuación quiero ensayar una posible respuesta a las razones de esta desconexión abordando el tercer y último desafío aquel relacionado con la capacidad crítico transformadora que debe acompañar a todo proceso de democratización que he llamado la capacidad para introducir nuevos temas y nuevos problemas al debate público si tomamos los mismos dos ejemplos que acabo de mencionar veremos además que en ambos casos para las instancias convocantes los problemas a resolver se encuentran ya definidos de antemano en un caso se trata de un problema de política laboral y en el otro de legitimar a posteriori una decisión sobre la administración universitaria de la misma manera lo que parece importar en el caso de los mini públicos e instancias similares es tener más información diversificada y orientada a la solución de un problema ya identificado y para esto es que resulta útil aceptar el supuesto pluralista de que existen diversas posiciones que funcionan como fuentes de información descentralizada no obstante si bien este supuesto sirve para demostrar por qué es útil acumular información para tomar mejores decisiones no dice mucho acerca de la procedencia ni del contenido de los problemas que tales decisiones deben resolver en otras palabras no aborda la discusión fundamental acerca de cómo para quién y por qué algo puede comenzar a considerarse como un problema de esta manera estas consideraciones nos llevan a pensar que el proceso de toma de decisión puede perfectamente estar separado del proceso de problematización una aproximación liberal al pragmatismo en ese sentido confiere más importancia a lo primero y obvia el hecho de que ambas cosas no son sino las dos caras de un mismo proceso democrático así la problematización como elemento central de la democracia queda oscurecida por la urgencia de resolver eficientemente problemas que ya están ahí con esto la capacidad crítica y transformadora que debe acompañar a todo proceso de democratización no se cumple llegados a este punto quisiera plantear la siguiente pregunta ¿cuál es entonces la forma auténticamente democrática de conformación de tales espacios de deliberación? el modelo que denomino pragmatismo crítico defiende que es el proceso de problematización y no el de decisión en mini públicos el que soporta el peso de la democracia así como que la constitución de tales espacios no surge a iniciativa de alguna autoridad convocante que plantea temas sobre los cuales debatir sino que los temas surgen de contextos de vida reales y van encontrando sus propias vías de expresión muchas veces luchando por romper marcos institucionales demasiado formales en lo que queda de esta presentación trataré de fundamentar estas últimas afirmaciones y con eso llego a la segunda y mucho más breve parte de la ponencia investigación y experimentación social problematización y la conciencia de la crisis si bien los argumentos liberales expuestos nos permiten entender por qué la vía deliberativa es la mejor para resolver un problema dado no nos ayudan en la misma medida a justificar la necesidad democrática de generar problemas lo primero apunta a procesar una cantidad de información relevante que se adecúe a un problema sobre cuya naturaleza no hay dudas mientras que lo segundo tiene que ver con las múltiples posibilidades de entender algo como problemático en ese sentido considero que el primer modelo no necesariamente toma en cuenta el hecho de que una misma situación puede afectar de maneras distintas a distintos individuos según como estos estén posicionados socialmente ante aquella situación me explico podemos decir por ejemplo que el descubrimiento de un yacimiento minero para usar un caso local que el descubrimiento de un yacimiento minero en el territorio de una comunidad campesina da lugar sin dudas a un problema porque plantea una serie de preguntas y abre diversos cursos de acción sobre los que hay que decidir porque es claro que tal situación no se puede simplemente pasar por alto pero el problema generado afecta de maneras distintas a los distintos actores a los campesinos a las empresas mineras con intereses en la zona al estado al mercado global de minerales a las empresas encargadas del procesamiento o la utilización del mineral a los ciudadanos de ese país etc en ese sentido no es el mismo problema para todos más aún la solución dependerá de cómo se defina el problema idealmente esta definición debería ser el resultado de todas las perspectivas y no ser impuesta unilateralmente pero si esto es así en un caso en que la situación ya se ha tornado problemática aunque el significado del problema esté aún por determinar pensemos en casos en los que tal ocasión ni siquiera se ha dado casos en los que todo el trabajo de problematización está aún por realizar casos y podría incluso agregar donde la normalidad impuesta por nuestras certezas compartidas acerca del mundo nos obliga a aceptar consensos tácitos obstaculizando con ello que podamos ver como problemáticas o injustas ciertas situaciones de marginación opresión o exclusión en estas frecuentes situaciones en las últimas mencionadas el pluralismo no es algo que pueda darse por supuesto porque en realidad la diversidad solamente se revela cuando la situación problemática ya se ha manifestado y las alternativas están a la vista entonces lejos de ser un hecho con el que tenemos que lidiar democráticamente como asume el primer modelo el pluralismo es la primera meta por alcanzar y ciertamente esto no sucede solo en el marco de un proceso deliberativo de toma de decisión las distintas perspectivas situadas al igual que las identidades en que aquellas se encarnan no existen sin más y en eso coincido con la perspectiva de Alfredo sino que se construyen pero construirlas requiere romper con la normalidad en otras palabras y a diferencia de lo que afirmaría John Rawls en otras palabras el hecho fundamental sobre el que operan los procesos de democratización y problematización está marcado por un saber inmediato que homogeniza y no por una pluralidad ya revelada el primer obstáculo con el que debe lidiar la democracia no es entonces lograr articular distintas perspectivas para tomar mejores decisiones en torno a un problema dado sino alcanzar la conciencia de lo plural lo cual va de la mano con la posibilidad de problematización y de definición colectiva de los problemas el surgimiento de esta conciencia y no sólo la toma de decisión sobre la base de un supuesto pluralismo preexistente es parte esencial de la democratización la democracia no solamente resuelve problemas sino que permite la visibilización de situaciones que hasta el momento eran vistas como aproblemáticas en ese sentido se requiere algo que produzca la conciencia de la crisis algo que sea tan potente que genere que la sociedad perciba como contradictorio inconsistente e intolerable el actual estado de las cosas esta experiencia de pérdida de la certeza que debe conducir al cambio rara vez se da en los procesos de toma de decisión propios de los minipúblicos e instancias similares de acuerdo a lo que puede observarse son más bien las prácticas emancipadoras las que por lo general tienen la fuerza necesaria para irrumpir y generar un quiebre en la normalidad por tal motivo para alcanzar este fin de la democracia se suele requerir activismo y movilización social es decir no sólo minipúblicos sino sobre todo contrapúblicos que deben abrirse paso para que sus problemas particulares lleguen a ser reconocidos como problemas sociales en otras palabras los problemas no aparecen sin más sino que deben ser creados según lo visto entonces considero que el modelo que he llamado pragmatismo crítico es más adecuado para considerar el rol que las experiencias de estos grupos juegan en los procesos de problematización y de toma de decisión y con ello es más adecuado para afrontar mejor los tres desafíos de la democracia muchas gracias muchas gracias Gianfranco por este aporte que creo que va enriquecer mucho la discusión vamos a escuchar ahora Noemi en sí que va a completar esta reflexión en clave normativa acerca de de los entornos democráticos o las potencialidades democráticas de la mano de una contraposición que nos presenta desde un enfoque pues un tanto escéptico acerca de la presunta rigidez constitucional y la rigidez económica del mercado de las leyes que atraviesan el mercado cuando quieras Noemi tienes la palabra y luego pasamos a la discusión muchas gracias Sima Núria El objetivo de la ponencia que voy a presentar es reflexionar sobre la relación entre derecho y economía con la finalidad de plantear una crítica a las posiciones que defienden una separación estricta entre ambos sistemas bajo una visión ideologizada de lo jurídico como puesto al servicio del mercado La ponencia se divide en cuatro partes en la primera voy a presentar la tesis de la separación como aquella que está detrás de muchas discusiones jurídicas sobre cuán extenso o restringido debe ser el papel del Estado en problemas con impacto en las relaciones económicas en la segunda y tercera parte voy a desarrollar en contrario no en contraste la tesis de la unión sosteniendo principalmente la confluencia entre la racionalidad constitucional en la protección razonable de derechos y la racionalidad económica en la extensión ponderada de la eficiencia como valor justamente máximo de la economía finalmente en la última parte llevaré la discusión al plano de la producción del derecho es decir en la producción de normas en donde concluiré que peso el esfuerzo de una posición distorsionada sobre lo económico en el derecho para tratar de moldear el espacio de las reglas jurídicas a la protección del libre mercado la potencialidad transformadora de los tribunales se mantendrá latente como una introducción entonces en la primera parte voy a comenzar presentando la conexión o el debate entre la conexión del derecho y economía en el ámbito del derecho un tema que es muy discutido sobre todo al interior de espacios especializados en la argumentación y razonamiento de jueces es el vínculo entre el discurso político y el discurso jurídico en este debate hay quienes sostienen que debe mantenerse una distinción tajante entre política y derecho debido centralmente a que en este último debe imperar la claridad que emana de las reglas que regulan el comportamiento de los ciudadanos y del poder mientras que en el caso de la política la discusión sobre qué es lo correcto justo bueno o útil se encuentra trazada por un permanente manto de penumbra y incertidumbre dadas las diversas posiciones éticas o culturales que existen sobre los diferentes temas que atañen a la comunidad política en contraste encontramos otra posición que señala que contrariamente a la tesis de la separación entre derecho y política debe asumirse una conexión muy cercana pues en esta última es decir en la política se producen las principales razones que luego ingresan a la discusión jurídica en forma de contenidos valorativos para esta posición así el derecho está impregnado de política no sólo por el soporte de poder que está en la base de algunas de sus principales instituciones sino sobre todo porque en el plano de la aplicación del derecho no puede haber un discurso jurídico neutralmente valorativo en la medida que al regular comportamientos humanos el derecho tiene que usar razones que también se encuentran en el va en el ámbito del discurso práctico general es decir en el ámbito político la fuerza de esta discusión aún vigente ¿no? no la encontramos replicada con el mismo énfasis en el vínculo del derecho con otro sistema que también juega un papel protagónico en la estructura social que es el sistema económico ¿cuál es la relación entonces entre derecho y economía? es una pregunta que se aborda muy poco en discusiones teórico jurídicas pues la conexión tiende a ubicarse en el plano más técnico al interior del derecho es decir desde la perspectiva técnica la economía es útil para el derecho y no a la inversa es útil en la medida que muchas de las decisiones que se toman al interior del derecho deberían señalan algunos autores tomar muy en serio el impacto que puedan tener en el plano del mercado por lo tanto es este el que puede moldear las relaciones del derecho y no en el sentido contrario así en muchos supuestos las razones económicas se consideran como determinantes para el curso de acción que el derecho debe tomar ya sea en la actividad de producción de reglas jurídicas como en la actividad de aplicación e interpretación jurídica no obstante es el único vínculo posible desde algunos estudios críticos y con ello comienzo la segunda parte describiendo la tesis de la separación la algunos críticos de la forma contemporánea en que discurre el mercado y sus dinámicas diagnostican que ciertas formas perversas de comportamiento que se explican en el ámbito del mercado tienen su origen en la ausencia de o en la deficiencia en la regulación jurídica este es el caso por ejemplo de aquella actividad empresarial especializada en la gestión de capitales transnacionales que aprovechando el diseño de sistemas jurídicos orientados centralmente en la soberanía nacional sacan ventaja de los vacíos legales para desplegar tipos de comportamientos que en la lógica de la maximización de ganancias llegan a vulnerar posiciones individuales o colectivas de derechos o garantías fundamentales así una reacción inicial desde el espacio jurídico es tratar de diseñar formas de regulación que puedan lograr un impacto supranacional sin embargo hay quienes sostienen ante estas estrategias de sobre regulación que no es posible que el derecho busque controlar al mercado a través de reglas jurídicas que limiten los comportamientos que se despliegan al interior de él en la medida de que el sistema económico así como los otros sistemas de poder tienen sus propias reglas de juego y cualquier intromisión podría generar distorsiones al interior de la de la propia economía esto es lo que se ha denominado como rigidez del mercado pongamos un ejemplo para graficar este concepto de rigidez solamente desde el mercado durante la pandemia del COVID-19 el interior de muchos estados se discutía sobre qué opciones existen o existían desde el derecho para dar una respuesta a la grave crisis de especulación de precios de bienes y servicios que en ese momento se volvieron esenciales como las mascarillas o el acceso al oxígeno algunos estados actuaron de forma inmediata a través de la imposición de fuertes sanciones contra los especuladores no obstante en el caso de otros países como perú la acción estatal se vio paralizada por una discusión de la extremidad jurídica es decir decir era factible o no válido o no dado el sistema jurídico vigente hacer algo desde el derecho y la respuesta fue tajante no es posible que el derecho reaccione impositivamente ante la situación de especulación de precios pues dado el impacto que esto podría generar en el mercado se ocasionaría mayor escasez y desmotivación en la oferta además de ello que configura como un argumento de tipo consecuencialista es decir el impacto negativo que supuestamente generaría en la economía además de ese tipo de argumentos se sostuvo otro argumento de tipo normativo la constitución le prohíbe al estado intervenir en una de las dinámicas más importantes del mercado que es la libre configuración de precios a partir de la lógica de la oferta y la demanda es decir hay una regla dentro del propio derecho que impide hacer lo que el estado podría no que es calmar la especulación a través de la sanción a través de la regulación así en este caso no sólo se observaba una distinción entre lo que el derecho puede hacer y lo que la economía le permite hacer sino que además se apreciaba en ese momento como el discurso de razones económicas moldeaba el derecho de tal manera que lo logró insertar una de sus reglas rígidas al interior de la propia rigidez constitucional es decir a la propia rigidez del derecho en otras palabras la regla económica del libre mercado había impuesto bajo la visión de algunos una regla jurídica en la forma de está prohibido que el estado intervenga en la configuración libre de precios por lo tanto en la medida que el sistema jurídico tiene que hacer cumplir sus propias reglas a través de la rigidez constitucional no le está permitido bajo ningún motivo romper al mismo tiempo con la rigidez del mercado y ahora paso a continuación mostrando el contraste con la posición contraria que es la tesis de la unión ante esa problemática se traza una posible tesis de la unión entre derecho y economía pero a través de dos lecturas distintas en una primera forma de entender el problema casos como el presentado en el ejemplo de la pandemia podría intentar resolverse de la siguiente manera así como la rigidez constitución impone al estado cumplir con la provisión de intervenir en el mercado también impone al estado la obligación de garantizar otros bienes constitucionales de carácter axiológico como por ejemplo el derecho a la salud la vida o la estabilidad de la economía familiar entonces de lo que se trataría más bien ya no es de la aplicación aislada de reglas constitucionales sino más bien de la ponderación entre ellas la pregunta relevante bajo esta primera lectura sería qué pesa más si la vulneración de una regla de mercado como la libre configuración de precios o la salud de la persona esta pregunta no obstante esconde un falso dilema no pues parece esconder un posicionamiento del problema muy forzado nadie podría razonablemente aceptar que un bien de valor sustancial como la salud o la vida tenga que ser sacrificado por el bien de mercado lo cual presupuesto imposibilita una racionalidad a través de la ponderación sin embargo más allá de intentar resolver el falso dilema que se asoma en este planteamiento planteamiento veamos si hay otras alternativas de abordarlo en cuestión así desde una segunda forma de defensa de la tesis de la unión entre derecho y economía podríamos indagar más en la propia estructura de lo que se concibe como rigidez constitucional y como rigidez del mercado aquí no se trata de verificar qué regla debe aplicarse por sobre la otra o cuál de ellas debe dejar el camino libre dado el peso de las razones de la otra regla más bien la tarea central sería comprender en primer lugar en qué sentido el sistema económico ha ejercido una mayor dominación sobre el sistema jurídico o si por el contrario ninguno ejerce dominación sobre el otro sino que ambos confluyen en la conexión de las razones tanto de orden constitucional como de orden económico es decir en la conexión entre la racionalidad constitucional y la racionalidad económica al igual que en el debate entre derecho y política la noción de un constitucionalismo democrático o su forma inversa a una democracia constitucional al igual que esta este debate exigió una transformación del propio modelo democrático no recordemos pasando de una forma de democracia clásica a una forma democracia más comunicativa en el debate entre economía y derecho también podría exigirse una transformación de la forma como concebimos el propio modelo económico en este nuevo modelo las dinámicas de la economía no deberían conservirse como excluyentes de los intereses y posiciones individuales y colectivos de los miembros que participan en ella tanto agentes económicos como ciudadanos sino más bien deberían verse como incorporados así en realidad lo que se descubre es un falso dilema entre la rigidez constitucional y la rigidez del mercado ambos son sistemas o provienen de sistemas que discurren en el ámbito social no de forma aislada sino más bien sustancialmente interrelacionada por tanto aquellos discursos que en el plano jurídico plantean la problemática partiendo de la premisa que los delinea como órdenes de racionalidad distinta y separada y arranca la hora de proponer soluciones en los casos concretos esto me lleva al mismo tiempo a dialogar con los valores que están detrás de cada tipo de racionalidad y ver su conexión y con lo que pasó a la parte 4 creo que se está interfiriendo disculpa puedes como eres el anfitrión puedes silenciar si no hazme a mi anfitriona y voy voy mirando yo disculpa ya ok entonces la voy a la cuarta parte para que esta segunda opción que propone una unión estructural entre derecho y economía funcione es necesario primero identificar los valores principales que se sostienen o que sostienen a cada uno de los sistemas en el caso de la economía suele asumirse que el valor por excelencia es el de la eficiencia mientras que en el caso del derecho para evitar discusiones que escapan a esta ponencia vamos a asumir que es el valor de la razonabilidad así lo que se lo que corresponde a responder a continuación es si ambos valores eficiencia y razonabilidad encuentran una contradicción a priori algo que es eficiente puede ser al mismo tiempo razonable por supuesto que sí por ejemplo si durante una pandemia una clínica privada aumenta los costos de atención a un paciente contagiado por el virus hace un aumento en el 100% del cobro asumiendo que este incremento no sólo cubre el mayor gasto en que ocurre la empresa sino que también le deja ganancias puede afirmarse que es una decisión eficiente y al mismo tiempo razonable pues si bien el servicio que brindará es más costoso no afecta o no afectará de forma desproporcionada a quien requiere acceder a él en consecuencia la la racionalidad económica puede a su vez incorporar también una racionalidad ponderada y en el mismo sentido un razonamiento jurídico puede ser perfectamente compatible con la persecución del valor de la eficiencia ello podría llevarnos a considerar que en aquellas discusiones de orden jurídico en las que se busca oponer de forma tajante la lógica económica lo que hay detrás de sí es un intento por pretender que el orden económico es superior a o se encuentra por encima del derecho el hecho de que muchas decisiones jurídicas en el plano de la realidad deban garantizar derechos y libertades de ciudadanos no implica que no puedan incorporar lógicas que tienen protagonismo en otros espacios distintos al derecho como el caso del mercado creer lo contrario es decir oponer un garantismo fuerte de derechos versus una protección del fuerte del libre mercado exhibiría una mirada reduccionista de lo que significa resonar en el mundo del derecho que incluso puede estar encubriendo un discurso ideologizante ahora bien esta apertura que se exige para el caso del derecho necesita también exigir desde el razonamiento económico una valoración distinta de la forma en que éste concretiza la eficiencia y sus prácticas si al derecho se le requiere que en su aplicación sean tomadas en sean tomadas en cuenta razones de orden económico también en el caso de esta última el valor de la eficiencia debe moderar la forma en que busca extenderse esta extensión entonces no puede continuar pensándose como en la mayor medida posible es decir lograr una eficiencia lo máximo posible dado que como se está defendiendo la dinámica del mercado se entrecruza también con una dinámica de derechos fundamentales y por lo tanto debe concebirse una forma de eficiencia ponderada es decir aquella en la que la maximización de ganancias intereses no debe regir en extremo y finalmente llego a el punto 5 sobre la pregunta de la presencia no la importancia de la del ámbito de producción normativa hasta aquí hemos enfocado el debate sobre la unión o separación entre derecho y economía sólo desde el punto de vista de la aplicación jurídica es decir en el aspecto del razonamiento de los casos concretos pero cómo se orienta el debate en el plano de la producción jurídica en este aspecto la discusión se complejiza un poco más es innegable que un discurso que asume que el derecho se encuentra al servicio del mercado desarrolle estrategias que por un lado utilizan las propias formas jurídicas para endurecer la rigidez de la protección de algunas reglas de maximización de eficiencia y de otro lado es en las prácticas mismas que se trata de asentar formas de concebir la supremacía económica por sobre la de la jurídica así por ejemplo como señalan autores como pistor la estrategia principal en la manipulación de las instituciones del derecho tienen que ver antes que con normas explícitas más bien con prácticas que se ejecutan en un marco donde los límites de la legalidad e ilegalidad se mantienen muy difusos bajo dicho presupuesto son pocas las normas jurídicas que en un ordenamiento específico que pregona una protección intensa del libre mercado incluyen reglas que expresamente reducen la extensión estatal en la economía ello sustentado en la justificación de que el estado tiene muy poca legitimidad para invadir el ámbito privado de las relaciones comerciales por lo que a menor regulación más libertad económica en un escenario configurado así lo que quedaría es el diseño de garantías constitucionales fuertes que puedan hacerle frente a excesos o abusos cometidos en el mercado y que permitan abrir el espacio suficiente para la discusión en los tribunales donde podría aplicarse la confluencia de racionalidades explicadas en la sección anterior y con eso no se pretende por supuesto colocar una confianza ciega en el ámbito de los jueces de hecho la casista muestra que muchas veces incluso son los propios jueces quienes tienden más a corromperse por los intereses de los agentes económicos no obstante el control de la racionalidad económica tiene una mayor potencialidad de ser expuesta en una decisión judicial en un caso concreto que en el diseño de las reglas jurídicas es decir en el afán de tratar de cambiar el derecho vigente por tal motivo si se busca plantear una crítica efectiva a la forma en que economía y derecho se vincula o se han vinculado hasta la actualidad ésta debe ser dirigida antes que al sistema vigente más hacia los discursos y prácticas que se despliegan en el ámbito de la realidad jurídica muchas gracias se me escucha sí que tenía tenía silenciado y no 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 sé qué pasaba no podía abrir muchas gracias no en mí por por tu intervención y bueno muchas gracias a los tres ponentes yo creo que el panorama que se ha presentado pues es muy muy rico y muy estimulante y bueno pues como como pactado voy a intentar abrir el debate la discusión con una intervención que voy a intentar que sea que sea lo más breve posible para no restar al resto de voces al resto de participantes y también pues para favorecer que alfredo se pueda quedar con nosotros pues todo lo posible no voy a empezar voy a ir por por orden no tomando en consideración cuestiones que habéis abordado los tres ponentes en primer lugar más allá de las afinidades que creo que que atraviesan las tres ponencias en las que hemos tenido ocasión de escuchar reflexiones de mucho calado acerca de las condiciones de posibilidad de la democracia en la actualidad más allá de esas afinidades quería situar en primer lugar pues un objeto que alfredo delimitaba de manera muy clara que tiene que ver con con esos principios no regulativos más o menos rectores no pero pero rectores en un sentido en un sentido flexible nada nada dogmático que completan la visión normativa la visión formal por así decirlo de del reconocimiento democrático y de la participación en el en el juego democrático que nos remitían pues autores como como rancier no su querido ya gran cierre muy fila cló por otro lado y también badler no esas esas nociones de desidentificación de rechazo interno del obrero con respecto a la condición obrera la búsqueda de digamos una potenciación hegemónica contra normativa resistente frente a los dictados de la época los dictados del orden institucional que que digamos a cada grupo le le toca encarar no en diferentes momentos que podemos analizar de la mano de de move de la mano de de esa democracia agonal no en clave agonal y un tanto esmitiana o pos esmitiana de de move o desde el populismo de la cló y finalmente pues esa interdependencia que vendría casi como un valor posético no en en la línea de de badler a determinar la relación que tenemos unos con otros no estas tres direcciones y estos tres principios normativos o o pues normativos no sé muy bien cómo como llamarlos no que realmente explican y explican mucho iluminan mucho acerca de de todos esos procesos que que señalabas procesos de lucha comunitaria de lucha popular de lucha en la calle de toma de las calles no creo que 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 digamos ofrecen su mejor dimensión cuando cuando esos procesos de emancipación o cuando esos procesos de demanda popular están precisamente en su mejor momento es decir cuando nos encontramos en ciclos de movilización en ciclos de de malestar donde el malestar digamos no 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 desemboca en en populismos conservadores no desemboca en en potenciación de las identidades sociales sino que más bien se producen esas luchas transversales no y esas alianzas transversales que tanto tanto le gustan a autoras como badler no entonces bueno aquí mi mi pregunta mi inquietud pues es 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 un poco que que hacemos con los contramovimientos no que hacemos con 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 los imaginarios que 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 suceden no que de alguna manera parece que toman el relevo de estos ciclos no esos imaginarios y esos contramovimientos democráticos no o movimientos directamente antidemocráticos los tenemos los tenemos muy presentes no nos nos insidian mucho de un tiempo a esta parte no a nivel global entonces bueno la la cuestión que quería enfocar sin sin desmerecer por supuesto la apuesta de la democracia radical pues es esa esa visión de del contrincante de digamos de del enemigo no entre comillas porque porque si sigo muy bien sigo muy bien digamos la la descripción y el análisis incluso normativo de qué ocurre en este tipo de movimientos pero sin embargo lo que me resulta más inquietante pues es es precisamente que puedan tomar forma que se puedan encarnar y que se puedan materializar que puedan tomar cuerpo pues discursos basados en en el rechazo del otro en la resistencia a la inclusión en la defensa de que los derechos tienen que ser un espacio de privilegios y de privilegios para para elegidos no entonces bueno quería centrar un poco esa cuestión y en segundo lugar pasando a la ponencia de de jan franco a propósito de la propuesta de esos no minipúblicos sino contrapúblicos no que que como como me comentaba también un poco jan franco en los minutos previos a empezar el seminario es un espacio complejo es un espacio muy atravesado también por por paradojas y por patologías no hay componentes patológicos que seguramente será importante analizar en la formación de esos contrapúblicos no de esos públicos que van digamos a la contra de una cierta ortodoxia de creencias una cierta ortodoxia ideológica no que generalmente pues homogeneiza a los pueblos y los los espacios comunitarios y y bueno pues quería quería señalar en cierta medida la la productividad que que para sostener y consolidar o reforzar en cierto modo a estos a estos espacios sociales estos espacios que buscan situar problemas que buscan también resituar la manera en que enfocamos los problemas sociales los problemas que hay que resolver de la mano de ese pragmatismo crítico que nos presentaba jan franco pensaba fundamentalmente en dos nombres que obedecen pues a digamos preocupaciones mías pero también a a textos que he tenido que que leer en las últimas semanas y en los últimos meses en primer lugar quería mencionar pues un trabajo que me lleva david guerrero que eso es es un doctorando todavía no ha defendido la la tesis doctoral la defenderá seguramente en verano y tiene un trabajo magnífico ha realizado un trabajo magnífico a mi juicio sobre lo que lo que él mismo caracteriza como una economía política de la comunicación es decir creo que es importante ver es importante a la hora de valorar a la hora de revisar cómo se sitúan y se generan problemas o se vuelven legibles problemas en la esfera pública es muy importante reconocer cómo funciona la comunicación en nuestras sociedades y como por ejemplo pues un capitalismo ese capitalismo de la vigilancia del que hablamos tanto es de capitalismo que se basa en nuestro psiquismo para recoger datos para recoger digamos líneas de interés tendencias no creo que que esa figura de la comunicación que está muy viciada que es muy patológica es importante tiene tiene una función importante a la hora de conformar esos esos espacios de opinión que en lugar de de digamos restringir el acceso democrático a la toma de interés a la toma de decisiones no en la esfera pública pues ensanchan el espacio no creo que esa política esa economía política no de la de la comunicación no es indiferente a lo que podamos o no hacer a lo que logremos o no lo que logremos o no hacer en ese en ese espacio no de de la la presentación de de problemas o la materialización de demandas de la mano de de aquello que consideramos problemático de aquello que consideramos prioritario y también pensaba mucho escuchándote y leyéndote en el activismo epistémico en la epistemología política digamos a la luz de de jose medina el trabajo de jose medina la resistencia epistémica que él pone en juego precisamente para transformar escenarios idealmente democráticos y cómo juega ahí digamos la militancia epistémica no sin que la militancia epistémica desemboque en 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 digamos dinámicas también pues viciadas y patológicas de de acoso de acoso ideológico no y de de excesiva presión no a a otros individuos a otros sujetos acerca de lo que uno una considera que es prioritario no creo que 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 una militancia epistémica democrática que quizá pues no sabemos muy bien cómo cómo encarnarla pero pero es un operador y un un digamos un dispositivo regulativo necesario para que para que estos contrapúblicos no para que estos espacios realmente reivindicativos de 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 una alternativa y reivindicativos de digamos una ampliación de aquello que consideramos problema de aquello que consideramos pues una cuestión un campo un un espacio necesitado de de soluciones pues se vaya se vaya ensanchando por lo menos modifique un poco su su aspecto no y finalmente en el caso de noemi me ha resultado también pues muy 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 productivo todo lo que has señalado te quería pedir quizá porque creo que lo conoces seguro que lo conoces mejor que yo un poco más de 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 información de orientación acerca de de esa polémica no italiana pero que yo creo que atrás se han superado las fronteras no se ha trasladado también otros espacios entre luigi ferraioli al que desde luego en el espacio español conocemos muy bien gracias a las traducciones de sus obras y georgio pino no esa esa polémica esa discusión en torno a así los derechos fundamentales tienen conflictos no están sometidos a conflictos internos no que que pino digamos le le reprocha a ferraioli no de ferraioli de que el camino hacia esas líneas rojas no que que habría que proteger de la mano de derechos constitucionales que tienen que ver con el derecho a la vida con el derecho a la vivienda que tienen que ver con el derecho a digamos servicios fundamentales en el espacio social el camino de ferraioli para pino pues es como un camino muy muy fácil desde el punto de vista social desde el punto de vista de la conquista digamos de la hegemonía de la estabilización de una un determinado grupo de creencias asociados a la asociadas a la defensa de esos derechos no entonces bueno te quería preguntar un poco por ahí sin esa polémica pues en fin te parece como imagino fértil y puede permitir también pues dar una segunda vuelta a hacer una cierta segunda navegación en textos y en reivindicaciones y propuestas del propio ferraioli y en relación con esto como encarnación digamos esa polémica pues quería quería preguntarte también por por las condiciones de posibilidad por decirlo así de esa eficacia ponderada del espacio económico que reivindicabas como como un progreso civilizatorio no es decir hasta que hasta que el lenguaje la normatividad jurídica digamos no no encuentre la manera de de reivindicar una capacidad de intervención por lo menos capaz de frenar determinados niveles de desarrollo económico determinados niveles de maximización de la rentabilidad de una serie de corporaciones una serie de de espacios desde luego no no sociales sino más bien propios de la empresa privada y de la y del régimen económico no de un régimen económico neoliberal en esa línea y teniendo a la vista esa esa relación entre derecho y economía creo que en fin esta eficacia ponderada es también el resultado de una conversación social es decir es el resultado de una batalla cultural por decirlo rápidamente no entonces quería preguntar también un poco como como veías o qué te parece no que 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 cauces que instrumentos te parecen más más válidos más más útiles para precisamente vehicular ese camino no y que que aquello que a lo mejor desde el espacio del derecho da miedo porque parece muy cuesta arriba parece como una cierta transgresión como como demasiado arrojado o desde el espacio económico genera muchísimo proteccionismo y muchísima reacción en contra quizá pues si desde el espacio social digamos se logra esa pedagogía se da ese salto se asume como creencia y como creencia digamos irrenunciable pues quizá ese espacio digamos esa esa situación esas dos posiciones pues puedan cambiar un poco el lugar en el que están no puedan moverse un poco puedan desplazarse un poco y básicamente pues estas eran las las consideraciones que quería haceros pienso que que podéis responder pues como como mejor os parezca si si reunimos preguntas o respondéis por ejemplo a estas a estas cuestiones que os planteo ahora y después pues seguimos con con las preguntas de interresto de compañeros y del y del público como queráis qué os parece respondéis en primera instancia a estas a estas cuestiones y luego abrimos un turno de de intervenciones del público yo no soy ahora mismo así soy la soy la anfitriona así sí tengo de nuevo el mando bueno pues a ver si soy capaz de de quitaros el muted ahora sí ahora sí creo que nos escucháis que nos había silenciado nuria muy muy poco demócrata radical esto pues no sé como queráis yo lo único que como os digo me tengo que ir me tengo que ir en 10 minutos 15 máximo corriendo entonces si queréis hacer alguna pregunta más si es que hay alguna alguna cuestión y si no les importa a Gianfranco y a Noemi contesto yo primero y así y así mejor perfecto puedes contestar tú primero quizás podríamos recoger algún un par de preguntas más dirigidas a Alfredo para aprovechar antes de que se vaya y luego nada respondes lo de Nuria y lo otro sugiero que levanten la mano utilizando los iconos quienes quieran hacer una pregunta y los vamos viendo aquí en pantalla hay una mano levantada pero no veo la identidad pues a Gianfranco sí te has vuelto a silenciar pero no entiendo porque yo no estoy silenciando a nadie ya listo es un ghost que tenemos aquí es el sistema sí brevemente es una pregunta de aclaración en realidad dirigida a ti Alfredo gracias de nuevo por tu ponencia tú has hablado refiriéndote la idea de desidentificación como un paso necesario para bueno para la democratización para el ejercicio de la ciudadanía y si he entendido bien esa es mi pregunta la desidentificación significa un poco romper con una forma identitaria impuesta en el caso de los obreros significaría permitírseles participar públicamente como algo que no corresponde necesariamente a la idea tradicional de obrero de acuerdo a lo que se espera que un obrero haga y el modo como participe políticamente etcétera eso me hizo recordar mucho y quisiera saber si es más o menos a lo que te refieres a la crítica que hace Iris Young por ejemplo a la política de la identidad es decir si asumimos que la participación política en movimientos sociales organizada suele etiquetar a los grupos sociales aptos para participar políticamente por ejemplo el movimiento feminista el movimiento LGTBQ el movimiento obrero el movimiento tal y cual si esa no sería una forma falsa restrictiva sustancialista y por lo tanto poco eficiente de participación política cuando más bien se trata de que en la lucha política pueda generar una identidad propia a partir justamente de las relaciones que se van forjando en la propia participación eso significaría desidentificación en los términos en los que lo has mencionado porque me parece que si es así tendría muchos puntos de contacto con lo que yo estaba tratando de desarrollar acerca del modo como funcionan los contrapúblicos quitarse de encima una identidad que ha sido heredada y más bien la lucha política la lucha democrática fundamental consiste en el proceso de construcción identitaria crear una pluralidad en vez de asumir que ya existe no sé si por ahí va también lo tuyo eso sería gracias pues muchas gracias Gianfranco veo también la mano levantada de Hernán Díaz adelante Hernán ya ahí está hola buenos días muchas gracias una pregunta para Alfredo rápidamente me queda la duda pasándonos en la idea de conceptos ya estructurados o preconcebidos de la democracia radical si es que hay espacio para debatir y reconstruir ese concepto tropicalizándolo un poco a nivel hispanoamérica y lo pregunto porque pareciera que el modelo democrático como lo conocemos en latinoamérica ha dejado de funcionar porque la participación y la deliberación ciudadana se está dando más como un acto reactivo frente a ciertos actos de opresión o liderazgos demasiado dictatoriales o totalitaristas que a veces vemos en Sudamérica entonces cuando no se dan esos escenarios esa deliberación y esa participación ciudadana no se manifiesta porque hay un desinterés o una falta de motivación del ciudadano para participar y eso ese desinterés deja un vacío y ese vacío suele ser ocupado por élites políticas que finalmente son las que estructuran o las que deliberan o las que rigen a efectos ya del digamos de la gestión pública o de la política pública entonces podríamos crear un espacio o un debate ¿tú crees que es viable crear un espacio para no sé si tropicalizar el modelo de democracia radical o por lo menos darle un matiz distinto en ciertos países donde la democracia entendida como como se ha dado de sus orígenes sea viable o deberíamos mantener siempre una estructura democrática muy griega por decirlo de alguna manera muchas gracias debo la mano de Pablo también Pablo cuando quieras te te activo el audio ahora creo que está ahora pues nada voy a ser muy breve porque entiendo que Alfredo tiene ya que marcharse en realidad era una cuestión relativa al problema de la institucionalidad en Butler en relación con algo que ha mencionado Nuria de la dependencia de los procedimientos asamblearios con respecto a los ciclos de movilización y a los tiempos calientes a los tiempos fríos a la manera en la cual la reflexión badleriana sobre el fenómeno de la asamblea tiende a desplazar o tiende a alejarse de su propia herencia hegeliana desde el punto de vista de la institucionalidad y más bien efectivamente tratar la cuestión del ensamblaje de los cuerpos en las plazas y en los espacios públicos entonces quería preguntarte qué tipo de problema si es que lo ves plantea la separación de la ciudadanía jurídica con respecto a la ciudadanía política en qué términos los derechos de los cuerpos y la performatividad corporizada que tiene su propia historia jurídica por otra parte se ve indefensa diríamos ante los cambios de ciclo político o cuál es el nexo que se puede establecer con el problema de la irreversibilidad de los derechos o la reversibilidad atendiendo a las mutaciones de la temperatura política porque el orden también con respecto a lo que se ha hablado de la rigidez del derecho que precisamente la rigidez institucional diríamos es una forma de establecer la irreversibilidad de ciertos derechos corporales o introducir la idea de la dignidad corporal a través desde luego del derecho laboral pero del derecho social en términos más amplios entonces si ves algún problema en ese en ese énfasis digamos o ese sobre énfasis a veces muy Foucaultiano en la separación con respecto a la concepción jurídica institucional del poder en Butler y si eso crees que genera algún tipo de problema no la de pensar una alternativa política nada más gracias pues gracias a ti Pablo veo otra otra mano alzada de Felipe Padilla y si os parece pues terminamos este primer turno de palabras con esta intervención Felipe ¿se escucha? bajito pero se escucha si puede subir el volumen si pediría solo a Felipe si es tan amable que la pregunta sea súper rápida porque ya llegó tarde me van a matar los estudiantes hola ¿se me escucha mejor ahora? sí sí se escucha sí sí Felipe ya sí algo algo rápido sino que bueno quería tal vez si nos pudieran aclarar un poco yo llegué un poquito tarde y tal vez este quería consultar un poco el tema de bueno si bien la democracia es una cuestión que que cada cierto tiempo viene siempre como como tiene una una especie de fecha de caducidad se podría decir como para entenderlo ya que siempre bueno vemos de que es como la alternativa más se podría decir solvente como para las comunidades y los y las poblaciones que están en riesgo o en reacción ante algunas medidas políticas o demás quería tal vez indagar sobre sobre qué es lo que hace tal vez que la la democracia no sea no 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 sea permanente no permanezca en determinadas condiciones históricas y que y tal vez así poder responder también si esta propuesta de democracia radical también no tendrá algún tipo de caducidad en determinados momentos ¿no? eso nomás quería saber gracias pues Alfredo cuando cuando quieras y bueno pues resume todo lo que puedas te doy te activo el audio bueno pues muchas muchas gracias por por vuestras preguntas es que en realidad siento que es una falta de respeto a todos vosotros por estas excelentes preguntas daros una respuesta en dos minutos pero son preguntas muy complejas demasiado complejas como para como para resumir en exceso así que trataré de ampliaros la respuesta sea por correo electrónico sea en otro en otro encuentro telegráficamente yo le diría a Pablo López a a su a su pregunta sobre la institucionalidad en Valder yo diría que el hecho de que Valder reconozca esa importancia de los cuerpos que se que se engarzan que que entrar en contacto en las plazas o sea que que el hecho de que ponga el acento de la institucionalidad en lo que los cuerpos instituyen como cuerpos en el espacio público me parece que no es no es incompatible con reconocer un cierto valor no sé por qué se me apagó el audio disculpa Alfredo sigo admitiendo a gente y te había silenciado a ti disculpa no le decía a Pablo que me parece que no es incompatible con con reconocer la importancia de no veo una Valder muy anti institucionalista en ese texto sobre las asambleas veo una Valder que está tratando de poner el foco en las prácticas corporales en los modos de manifestación corporal de la ciudadanía pero creo que hay un acento puesto en las instituciones o en la ciudadanía jurídica desde el momento en que esas instituciones que Valder considera indispensables para el ejercicio de una ciudadanía democrática son las que tienen que ver con soportar a los cuerpos o sea son esas instituciones como los servicios públicos de salud por ejemplo sin los cuales los cuerpos no pueden vivir o sea yo creo que las que las instituciones que serían democráticamente aceptables desde el punto de vista de una pensadora como Valder yo creo que son esas instituciones que hacen sostenibles a los cuerpos en vida bueno esto es una respuesta que abre un montón de interrogantes pero permíteme que deje aquí apuntado que no me parece que Valder en ese texto sea tan antinstitucionalista como podría aparecer por ese énfasis en la democracia desde abajo digamos sobre la pregunta de Jean Franco yo estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista o sea concuerdo absolutamente con la presentación que has hecho con la crítica que has hecho a los mini públicos y con tu propuesta de plantear la democracia como bueno pues como una especie de movimiento contra o de formación de un sujeto político contra contra esa ciudadanía o contra ese sujeto político ya conformado de antemano entonces solo te puedo decir que veo yo también las afinidades entre esa presentación que yo hacía de la desidentificación como condición de conformación de un sujeto político desidentificación con respecto a una identidad ya impuesta por eso que Ranciere llama el orden policial o podríamos decir por las instituciones desidentificación también con respecto a la ciudadanía jurídica y efectivamente esto nos pone delante una o sea nos lleva a la consecuencia de tener que criticar las políticas de identidad o sea Ranciere por ejemplo sería muy crítico de las políticas de identidad como por otra parte lo sería Balder yo creo que una política Ranciereana de desidentificación es una política queer claramente o sea es una política en la que uno desmonta digamos las asignaciones identitarias que le vienen impuestas por la naturaleza social y de alguna manera pues va más allá de esa identidad creando una identidad distinta que no está dada de antemano en el orden social y en este sentido pues llegamos a la conclusión a la que tú llegabas en tu ponencia que me parece perfectamente pertinente y con la que estoy muy de acuerdo que es que la construcción de la política es la construcción del sujeto de la política o sea esta consecuencia que todos los demócratas radicales extraen y con respecto a la pregunta de Nuria yo creo que efectivamente no estamos en el momento de la democracia en el momento de la democracia radical creo que de alguna manera los problemas los temas las formas de reflexión que eran propias de la democracia radical han caducado han caducado y eso creo que que era un que ha sido una constatación que ha sido común a distintas preguntas yo creo que todos tenemos la sensación lo decía Hernán también de que estos temas pues tuvieron su momento tuvieron su momento en el ciclo post 2008 y hoy pues si bien se pueden plantear uno tiene la sensación de que de que no se plantean con la misma de que no nos interpelan tanto de que todas esas cuestiones que discutíamos en el ciclo post 2008 sobre la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales sobre los sujetos legitimados para hacer política sobre las interferencias del poder económico en el en el poder político todas esas cuestiones relativas al estilo también de de la discusión pública a las a las modalidades de conformación de de los sujetos de la deliberación pública este tema que que comentaba Gianfranco yo creo que estas cuestiones hoy no son las cuestiones que definen la agenda democrática o sea hoy en España el gran problema progresista es si el gobierno actualmente digamos en el poder conseguirá acabar la legislatura y no o sea no califico que esto sea mucho mucho o poco en términos democráticos en España es mucho eso no quiero ser cínico no quiero pasarme de fucoltiano pero me da la sensación de que siendo sea mucho o poco eso no es una pregunta democrática radical no es una pregunta democrática radical como las que nos hacíamos hace 10 años entonces yo constataría efectivamente una transición desde un momento Ranciere a un momento Gramsci en el cual pues de lo que se trata de pensar es pues cuáles son las formas democráticas los procesos de emancipación que podemos crear en el interior mismo de las instituciones estableciendo guerras de posición en el interior mismo de las instituciones y que la cuestión no es ya como deslegitimamos ese orden institucional o como hacemos entrar en ese orden institucional nuevos problemas nuevos actores nuevas formas de reflexión entonces sí yo creo que ha caducado y creo que efectivamente hay derivas derivas de esta democracia radical que Nuria presentaba como derivas cronológicas lo que ha venido después ha sido la reacción contra movimientos a la democracia radical pero yo creo que es mucho más enigmático y mucho más inquietante pensar que estas formas reactivas a la democracia radical que hubo hace una década puedan ser de alguna manera consecuencias consecuencias patológicas de ciertos excesos de la democracia radical o del carácter excesivo que la propia democracia radical porta en sí misma como una de sus condiciones inherentes quiero decir y con esto de verdad que me voy lo cual es también muy mal educado porque es como que dejo impongo digamos el punto de vista y desaparezco pero a lo que apunto es que me da la sensación de que por ejemplo esa condición indispensable de la democracia radical que es ir contra para las instituciones realmente existentes ha dado lugar a ciertos procesos también en España de deslegitimación de la política institucional que ha traído como consecuencia pues experiencias pues muy funestas en realidad en términos democráticos que es ver a partidos de extrema derecha aprovechando las instituciones para deslegitimar pues a a presidentes electos por ejemplo y entonces de alguna manera pues las instituciones en sí mismas se convierten en pues en una en un en una guerra abierta hemos visto también que una condición indispensable de la democracia radical que es la crítica del elitismo epistémico de las figuras expertas de saber pues de repente ha dado pie en los últimos tiempos a la emergencia de negacionismos climáticos negacionismos de violencia de género y uno podría pensar quizá que que esa esa sana desconfianza de los demócratas radicales con respecto a las figuras expertas y a los a los sabios a las posiciones epistémicas de saber pues ha dado lugar a contramovimientos muy enigmáticos que se alimentan parece del mismo de la misma gasolina que que animaban saludablemente a los movimientos democráticos radicales entonces bueno pues esa esa sería muy deprisa y muy muy fragmentariamente la respuesta que que yo daría y si me disculpáis de verdad que me tengo que ir lo siento muchísimo os os daré si es posible una explicación más detenida sobre sobre mi ponencia en otro momento y os agradezco muchísimo las las observaciones que habéis hecho que 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 desde luego apuntan a cosas fundamentales pues muchas gracias a ti Alfredo por el esfuerzo también de quedarte hasta el final y y bueno pues continuaremos la la conversación por supuesto por diferentes medios en persona a través del correo electrónico y y bueno tenemos que hablar también de la posibilidad de publicar ¿no? por lo menos si no todas parte de de las intervenciones de manera que que continuaremos y muchas gracias también por por quedarte hasta ahora y y llegar tarde a tu clase gracias a vosotros nos echaré la culpa sí sí nos puedes echar la culpa y bueno yo he conseguido aprender a a permitir que cada participante active su micrófono lo cual es una gran ganancia un gran paso adelante con esto del Zoom de manera que es un gran paso democrático también sí un progreso democrático aquí interno del grupo y y bueno pues podemos pasar a un segundo turno de de palabras si os parece veo la mano de Gianfranco empezamos contigo Gianfranco gracias es más que una pregunta es un sacar un tema dirigido a todos los participantes a los ponentes en concreto y a los que están trabajando estos temas me inspiró en realidad las respuestas que dio Alfredo y es el hecho de que retomando un poco lo que dijo Hernán también no se trata solamente de ver en qué medida el tipo de fenómenos que se estudiaron post 2008 y que parecían encajar con muchas de las tesis de Laclau de Mou de Ranciere etcétera deban aplicarse a otras realidades si no si precisamente continúan estando vigentes en las realidades europeas y norteamericanas y yo creo y creo que eso entendí de lo que dijo Alfredo creo que no 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 por muchos motivos y un motivo principal es que el marco institucional en el cual se empezaron a gestar este tipo de propuestas es justamente lo que ahora se ha tornado un problema político esencial la debilidad institucional creo que es algo que vamos compartiendo con cada vez mayor rapidez distintas realidades en todo el globo en Perú es evidente hemos cambiado de presidente hemos tenido nueve presidentes en diez años algo por el estilo la figura de la vacancia presidencial se ha convertido en un pretexto para deshacerse de enemigos políticos en cualquier momento basta con un número muy bajo de votos en el congreso para vacar a un presidente no se necesita más no hay candados institucionales no hay equilibrio de poderes entonces claro en este tipo de contextos que en el Perú adquiere una forma muy radical pero de una u otra manera esa debilidad institucional está presente en otros lados Alfredo habló de la pregunta en España de si se va a terminar la legislatura etcétera el hecho de no reconocer una elección democrática como ha ocurrido en Estados Unidos hace unos años con Trump y su equipo de hooligans etcétera etcétera más bien a mí me hacen pensar de que tanta relevancia continúan teniendo posiciones claramente anti-institucionalistas como las de Rancière cuando ese fin ya se logró pero de la peor manera no por el camino democrático sino simplemente por la destrucción de cualquier cosa que podría servir como marco institucional para generar cambios ¿no? Entonces no sé yo creo que estamos en ese momento ¿no? en ese momento y es un tema que nada que simplemente planteo para y me gustaría saber cómo cómo lo ven ustedes pues muchas gracias Gianfranco ha levantado también la mano Jorge del Arco si os parece si no se suma nadie más pues podemos escuchar esta segunda pregunta y quien quiera responder se sienta interpelado por la pregunta de Gianfranco pues que activa el micrófono adelante Jorge Muchas gracias voy a aprovechar también en realidad sí que tenía una pregunta para para Noemí y para Gianfranco bueno podría ser extensiva Alfredo también pero no quería forzar más su retraso pero bueno aprovecho que quería hacer la pregunta para hacer un pequeño comentario también respecto a esto último que comentaba Gianfranco porque hace un par de semanas tuvimos la ocasión vamos no tenía nada que ver con la universidad pero pasó por Madrid Marisa Holmes que fue una de las portavoces de Occupy Wall Street bueno que tuvo más visibilidad pública y que ahora acaba de sacar un libro precisamente relatando un poco todo el proceso de organización de allí y tiene un documental también y estuvimos hablando de una cosa que me llamaba la atención de la experiencia en España respecto a lo que supuso Occupy en Estados Unidos claro lo que ella bueno y más compañeros contaban es que con toda la potencia mediática global que tuvo Occupy en su momento y todos los focos que el mundo tenía puesto allí efectivamente se diluyó como un azucarillo relativamente no quiero ser exagerado en los términos pero que ha desaparecido y sobre todo que no ha dejado nada esa es la experiencia obviamente la Christmatter y otras configuraciones más en los procesos internos del partido demócrata tienen que ver con ese proceso pero digamos que desde la perspectiva más de la autoorganización que se daban en esos procesos pues no había no había habido ningún tipo de legado pero yo creo que lo interesante es que comparado con el con el caso español y más allá de las lecturas que se pueden hacer de la parte más de asalto institucional del ciclo político y aquí quizá mi lectura sí que sería un poco diferente de la de Alfredo en aquellos momentos o sea que creo que aquí el movimiento de las plazas precisamente cuando o a partir del momento en el que sí que se articuló con otros espacios de bueno de militancia y de actividad política más orgánicos y más 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 tradicionales en algún sentido si queremos ha dejado legados que que tienen todavía una relevancia importante en términos de problematización de determinados aspectos o derechos sociales que no estaban en la ecuación pienso sobre todo en el movimiento de vivienda y en la creación de un sindicato de inquilinos inquilinas en Madrid y en Barcelona que era una realidad de conflicto social que no existía pienso en los impulsos de renovación sindical que se están planteando desde la introducción de otros sujetos de otras realidades laborales que no son las clásicas desde las que se habían organizado diferentes sindicatos o bueno por lo menos el espacio del arcosindicalismo que es el que conozco yo entonces creo que efectivamente en una lógica de participación política o en espacios lo que podríamos llamar más tradicionales si ha dado aquí es mi sensación cierta continuidad que en otros espacios o por lo menos a partir de esa conversación con con esta militante esta activista de Occupy me llamaba la atención por recoger un poco la pregunta que planteaba ya en Franco y luego la pregunta que quería formular en relación poniendo un poco en relación las dos ponencias en realidad porque claro me ha llamado la atención el elemento que introducías ya en Franco con la cuestión de los contrapúblicos del planteamiento de problemas particulares en esa labor de problematización no ya solo introducir la pluralidad de la deliberación en la problematización sino en el hecho de que puedan ser también precisamente aspectos realmente particulares y destaco esto porque precisamente creo que bueno creo una de las estrategias políticas que podemos identificar detrás de esa constitucionalización de la economía que nos que nos describía Noemí a partir de la cuestión de la rigidez del mercado como otro elemento que se incluye en la ley constitucional claro tenía que ver con esa idea del estado fuerte o sea del estado que no se deja arrastrar digamos por intereses particulares en el argumento más o menos clásico de los autores ordo-liberales que en muchos sentidos tomaban de Carl Smith y de la idea de la economía del estado fuerte para la economía sala era precisamente establecer un tipo de blindaje a que las demandas particulares forzaran al estado en determinadas direcciones en lugar de mantener ese marco neutral bueno entonces me interesaba preguntar en este sentido también si 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 esos mecanismos de ponderación que Noemí planteaba justamente tanto desde la desde los tribunales desde la aplicación de la ley o más complicadamente desde la producción pero si no cabe la posibilidad de pensar también la profundización de la democrática precisamente en mecanismos por los cuales actores sociales más vinculados a la acción colectiva y no tanto a la producción de norma son capaces de bueno de ya no solo de intervenir en el derecho o de efectivamente intervenir en esa ponderación digamos de distintas lógicas y no tanto solo desde el derecho y qué supondría eso o qué implicaciones tendría eso es una cosa que a la que le he dado vueltas no he podido ponerme a trabajar mucho pero sí que me ha interesado qué significaría eso respecto al propio concepto de estado de derecho o tener que asumir un tipo de lógica con más atención a circunstancias particulares que no ha normas universales de aplicación generalizada esa era la pregunta gracias pues muchas gracias Jorge yo creo que podría responder Noemi y luego pasamos pues a a las respuestas que puede haber a la pregunta de Gianfranco adelante gracias y también gracias por la pregunta Jorge muy rápidamente bueno me gustaría también alcanzar el comentario de Nuria sobre primero el debate de la ponderación es un debate que se da al interior de la teoría del derecho pero que tiene un impacto con la clase de argumentos políticos que se desarrollan en las discusiones jurídicas sobre todo que son muy debatibles a nivel de asuntos económicos y entonces lo que se dice es que la técnica que normalmente se usa en los tribunales para llegar a ese punto de equilibrio para una para tesis como filósofos como Ferraioli llamar la ponderación digamos ponderación de bienes viene a generar una enorme subjetividad que así como puede permitir una progresión en derechos contra digamos el avance excesivo de la economía también podría producir lo contrario entonces el margen de subjetividad es tan grande que no es un buen lugar para hacer o una buena técnica para generar deliberación mientras que la postura más que buscaría que las explicar que las racionalidades no están separadas sino más bien unidas de todas formas generaría que necesitemos un tipo de garantías que sean mucho más estrictas en la forma como se diseñan las instituciones jurídicas en relación con la economía esto por supuesto lleva a que se den condiciones de posibilidad de ese logro a nivel de la economía lo cual digamos lo he relacionado o lo estoy relacionando con lo que la reflexión de Jorge en el sentido de definitivamente el ámbito del derecho no es digamos el mejor por el tema de la coerción o la imposición que tiene sin embargo creo que hablar de posibilidades democráticas para moldear la forma en que la propia economía empieza o podría ponderar la aplicación de su valor que es la eficiencia creo que es mucho más complicado porque se enfrenta realmente a discursos muy dominantes en relación a cómo o por qué debería buscarse esa exigencia ponderada entonces por eso yo lo veía más un poco como alguna institución nos tiene que sostener y en términos democráticos digamos yo no tengo al menos tanta confianza que se pueda lograr no al menos en asuntos económicos o que los movimientos sociales vayan a ser lo suficientemente influyentes como para que los propios agentes económicos se autorregulen en esa medida entonces creo que sí todavía no dejaría de creer que una condición de posibilidad es para que es a través de las propias instituciones del derecho eso podría decir por ahora gracias muy bien hay una palabra más pedida de Felipe Padilla hay también preguntas en el chat sobre todo pues para para valientes si hay uno o una valiente que se atreva a responder tenemos una una pregunta en el chat y bueno Felipe pues cuando quieras sí gracias bueno quería tal vez un poco comentar sobre lo que se ha dicho último sobre el tema de las institucionalidades y bueno cómo esto se relaciona también por lo que vemos por ejemplo acá en Perú en estos últimos años que justamente está en crisis actualmente en las diversas instituciones del estado pero sin embargo la otra parte que es justamente el movimiento popular el movimiento de la población o la población organizada se está elevando de alguna u otra manera hay esta relación contraria de que crisis institucional pero al mismo tiempo justamente por ende o como consecuencia organización popular entonces esta elevación de que la población se erige por justamente esta falencia esta falta o esta tal vez hasta choque o reacción de las instituciones produce esta este este crecimiento esta cresta de la población por politizar las cuestiones por participar en las políticas por expresarse por creer de que de manera organizada puedan influir de alguna u otra manera a las direcciones que toma el país y eso me parece interesante mencionar y no sé tal vez si alguien por ahí pueda profundizar al respecto eso sería todo gracias hay una pregunta más de Pablo de Pablo López Álvarez si os parece pues podemos cerrar aquí si no hay más palabras este turno y y bueno pues respondéis no olvidemos la pregunta de Gianfranco la pregunta abierta de Gianfranco Pablo cuando quieras gracias Nuria ya es muy es muy crucial la cuestión que planteaba Gianfranco en realidad mi comentario tenía que ver las dos ponencias tenía que ver algo con lo que él despertaba como problema central en torno a la cuestión de la democracia a partir de la pregunta por la epistemología política y por la cuestión del disenso de los contrapúblicos de la vinculación entre democracia y prácticas o elemento disruptivo y no únicamente vinculado al problema de la decisión claro mi interrogante tenía que ver con con el giro que supone dentro de la evolución de las sociedades avanzadas de las sociedades del neoliberalismo avanzado diríamos el contramovimiento precisamente de impugnación de la universalidad o de impugnación del valor mismo de lo universal como usurpado o la pérdida de deseabilidad de la democracia como tal o la dificultad para hacer una crítica inmanente a partir de la idea de la democracia radical allí donde la democracia ha dejado de valer como principio rector fundamental y se desarrollan gramáticas distintas vinculadas a nociones de libertad o de seguridad o de valores o de autodefensa que amenazan con colonizar la discusión pública a partir de la producción de afectos políticos distintos vinculados al resentimiento o esto que llama Wendy Brown la inversión de la utopía neoliberal la inversión de la utopía neoliberal de los sujetos competitivos en un espacio limpio de fricciones pues en el espacio del resentimiento o de la rabia o de la ansiedad o de la concepción de la libertad como el derecho a dañar como el derecho a expulsar como el derecho a radicalizar políticas autodefensivas entonces ahí creo que es importantísimo pensar efectivamente en ese giro en ese giro en el cual la libertad se ha resignificado de una manera tan fundamental y se trata de pensar la articulación de unas condiciones para el debate y para la generación también de prácticas que son crecientemente obstaculizadas por la misma lógica de la descomposición social o de la fragmentación social la imposibilidad para crear prácticas colectivas entonces en ese sentido con relación a la vigencia del ideario de la democracia radical y del problema mismo de la universalidad allí donde hay una sospecha generalizada de que cualquier pretensión universalizante es una usurpación de intereses particulares o de intereses elitistas o de intereses presuntamente cosmopolitas creo que quizá un rasgo del tiempo político actual tiene que ver con la reactivación precisamente de un contramovimiento frente a la desidentificación durante el periodo efectivamente del 15M y los movimientos de ocupación de calles y plazas se entendió que nunca más se entendió se pudo considerar que nunca más habría algo así como movimientos vinculados a identidades a identidades laborales por ejemplo sino que más bien los referentes o los significantes se llaman la democracia la democracia radical precisamente o la democracia real o la democracia auténtica o la democracia verdadera pero diría que en el periodo inmediatamente posterior han vuelto a cobrar protagonismo precisamente movimientos muy vinculados a espacios laborales concretos a luchas laborales concretas al menos en España ha sido así pero creo que no es solo en España digamos la reactivación de políticas también vinculadas al cuerpo vinculadas al trabajo vinculadas al sufrimiento que efectivamente como decía Jorge yo no creo que se haya perdido simplemente se haya diluido la sensibilidad hacia determinados problemas a los que la política no está dando respuesta pero que seguramente ya no se van a plantear en términos de ciudadanía o de democracia radical o democracia real o verdadera sino más bien a partir de la de la rehabilitación de una cierta lógica asociativa o sindical no necesariamente laboral también en el ámbito de la vivienda por ejemplo o de los derechos sociales quizá más particularizada pero que al mismo tiempo asume ese legado digamos ya creo que ya no habrá o no será tan fácil que haya luchas laborales que sean independientes de preguntas por por el valor mismo del trabajo o por la relación entre trabajo y vida a través también de la herencia de los feminismos o de las teorías críticas feministas pero que al mismo tiempo no 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 se apoyen tan claramente en idearios como el ideario de la de la democracia radical de la división de las prácticas colectivas tan crecientemente obstaculizadas y en relación a a la a la ponencia de Noemí bueno simplemente quería apuntar claro hay una hay una manera de entender lo mencionaba también Nuria la cuestión de la no ya de la relación entre derecho y economía sino más bien la conflictividad interna del derecho o la idea quizá de raíz hegeliana de las de las colisiones normativas que están envueltas en el desplegarse mismo de la de la racionalidad jurídica moderna en el hecho ya digo no tanto de pensar la relación entre derecho y economía sino más bien la conflictividad interna de los derechos fundamentales que quizá también aquí tenga un papel fundamental a la hora de pensar no ya la manera en la cual la rigidez constitucional se opone a la rigidez del mercado sino cómo se constituye cómo se constituye un derecho o un conjunto de derechos fundamentales que no pueden garantizarse sino es limitando otros derechos fundamentales los derechos fundamentales por ejemplo vinculados en esta situación de pandemia que hemos vivido los derechos de propiedad los derechos de propiedad intelectual o las patentes el conflicto en el interior del derecho y todos los problemas relativos a las patentes de las vacunas en India en Sudáfrica en muchos lugares del mundo que tenían más bien la forma de un conflicto interno al derecho y a las tradiciones jurídicas diferentes o al menos en tensión entonces ahí mi pregunta sería más bien en qué términos podríamos pensar la resolución de ese tipo de conflictos o de colisiones normativas internas según he entendido de tu presentación hay una opción más bien por el fortalecimiento del poder judicial y de la autonomía del poder judicial mi pregunta sería más bien en el sentido de pensar en qué términos que en realidad ya lo he planteado un poco Jorge la idea de la democratización la idea de la democratización de la democratización de los estados y de la democratización de la posibilidad de la producción normativa a partir de modelos de modelos constituyentes diferentes y de la relación entre democracia y prácticas sociales estaría en condición de mediar o de ponderar ese tipo de conflicto que ya digo no no estoy seguro de que sea tanto el conflicto entre derecho y economía sino más bien bueno partir del punto de vista también también de Polanyi según el cual efectivamente toda economía o todo mercado es un producto jurídico y los derechos de propiedad y los derechos fundamentales de la tradición de la tradición liberal en realidad son tan intervencionistas como puedan ser los derechos sociales entonces por ahí me parecía que había un conjunto enorme de sugerencias y de problemas simplemente preguntarte tu opinión sobre esta cuestión quizá porque la ponencia da la impresión de confiar más en la solución jurisdiccional más bien que democrática y nada más muchísimas gracias por vuestras exposiciones pues gracias a ti Pablo nos comento muy rápidamente que estamos ya bordeando pues el límite que nos hayamos fijado de terminar a las siete y media o hacia las siete y media lo comento también pues para que lo tengamos en cuenta para ir preparando el cierre de la sesión le transmito también a Noemi porque no sé si lo ha visto en el chat que tiene otra pregunta por si quiere reaccionar a la cuestión a las cuestiones que planteaba Pablo acompañando también de la de la pregunta que se ha hecho en el chat de lo que se lo que se pregunta ahí ya había levantado la mano Gianfranco también no sé si quiere intervenir ahora y después pasamos a la respuesta de Noemi no solo era mi reacción a la pregunta de Pablo pero podemos ver primero la pregunta del chat y luego respondemos los dos juntos muy bien pues entonces responde Noemi luego Gianfranco yo quería introducir alguna cuña no demasiado importante y bueno pues si hubiera más preguntas pues este sería el momento de irlas recogiendo adelante Listo efectivamente como señale la pregunta de chat una posición es hacer un derecho más fortalecido y con eso respondiendo a lo que señalaba Pablo no me refiero a jueces más independientes ni a tribunales o a un sistema jurisdiccional mejor en realidad es una concepción del derecho lo que se busca y no es una concepción solamente de las cortes entonces más o menos lo que señala la pregunta es claro la propuesta institucionalizada desde el punto de vista jurídico no se hace solamente con la democracia sino la democracia es incorporada a través del derecho modificando nuestro concepto de lo jurídico entonces donde por ejemplo ya no se piensa en un derecho nacional sino se piensa en un derecho global que no es lo mismo hacer internacional y ese derecho global digamos sería capaz de darse cuenta donde están los vacíos o problemas que normalmente o principalmente las empresas transnacionales utilizan o el capital transnacional utiliza para encontrar estos profundos problemas de choques contra derechos fundamentales sin embargo yo no estoy tan segura que la posición en este caso de Ferrageli sea la mejor puesto que eso incluiría digamos renunciar a demasiadas concepciones sobre lo que significa equiparar el estado del derecho y el poder pero sí lo que apuntaría un poco más es que no tanto hablar de la forma en que alguien se dedica a ponderar intereses o derechos de los problemas económicos como un juez sino más bien a los discursos que hay al interior de cada lugar definitivamente al interior del propio mundo económico hay muchísimos discursos unos más dominantes que otros pero desde el punto de vista del derecho y la democracia también los hay como por ejemplo hay un discurso muy fuerte de que las razones económicas deben valorarse en un sentido tajante entonces al momento de interpretar derechos como la propiedad al momento de ponderar los derechos hay premisas que se han insertado como si fuesen verdades ya dadas verdades naturalizadas y eso es lo que apuntaría un poco más en la ponencia no tanto alguna propuesta en específico sino más bien a desencubrir un poco la forma en que el propio derecho asume qué cosa es lo que viene de parte de la economía en forma de razones o en forma de explicaciones de por qué se tiene que proteger más la libertad por qué se tienen que proteger más los intereses de una empresa determinada o la propiedad por ahí iba un poco más muy bien noemi no sé si has visto la pregunta del chat ¿quieres que te la lea? no es justo la que vale vale de acuerdo no pensaba que estaba respondiendo solamente a Pablo pues ya en franco cuando quieras sí gracias sí gracias Pablo por tu intervención son muchas cosas interesantes me voy a concentrar en un par de puntos por cuestiones de tiempo y por cuestiones de mi propia capacidad para responderlas a ver a mí me parece que más bien las consecuencias que estamos viviendo que las consecuencias que estamos viviendo ahora de los procesos de las protestas de la última década pueden mostrar que la necesidad de tener siempre un criterio inmanente de crítica como algo que sirva de de contrapeso o de antídoto frente a a protestas más arbitrarias o sin un sin ningún tipo de patrón normativo por ejemplo por más que parezca para volver al caso peruano por más que parezca que estamos viviendo posiblemente lo sea una gran debilidad institucional donde incluso valores que antes eran aceptados ahora se ponen en cuestionamiento o no se asumen que existan como como la inclusión democrática la participación la representatividad política etcétera incluso en estas circunstancias valores como democracia libertad pueden seguir constituyendo un criterio para la lucha política para la lucha ciudadana es verdad que no todos van a entender lo mismo por democracia es verdad que incluso los sectores de ultraderecha peruanos siguen considerando la bandera de la democracia como algo que justifica sus acciones pero ciertamente lo que se entiende por democracia en estos sectores no es lo mismo que entienden por democracia los que salieron a protestar el año pasado en una ola de protestas que generó 50 muertos en el país entonces yo creo que de una u otra manera siempre es imposible no tener algún tipo de criterio enraizado en la propia sociedad que sirva de patrón normativo para hacer crítica social y que justifique las protestas de uno o de otro lado y en ese sentido me parece que estar viviendo como mencionaba Hernán anteriormente estar viviendo en una en una en una circunstancia donde más que una democracia institucionalizada lo que hay son reacciones no es algo malo yo creo que la democracia es principalmente reacción cuestionamiento permanente crítica y acción ciudadana que no solamente tiene que ver con formar consensos sobre la base de un supuesto pluralismo que termina siendo más que consensos negociaciones sino más bien con la capacidad de poder generar una reacción sobre la base de algún patrón normativo normativo inmanente frente a un estado de cosas y eso su condición de posibilidad es alguna forma de institucionalidad por más que parezca que no la hay el derecho por ejemplo en este momento y con esto termino para un poco contar la situación que estamos viviendo los que no son de acá a pesar de que la impresión general en los últimos meses era de que la presidenta que tenemos a pesar de haber sido la causante de 50 muertos a pesar de parecer que iba a salir impune ha sido un acto reciente de naturaleza puramente jurídico penal lo que parece que va a acelerar su vacancia el haber incurrido presuntamente en enriquecimiento ilícito entonces no fue un gran metarrelato de que estaba yendo en contra de las instituciones democráticas lo que hizo que se generara esta reacción sino algo que está siendo judicializado en este momento en un tribunal entonces sí es imposible asumir que por más debilidad institucional no hay ahí algo que todavía sigue constituyendo un núcleo normativo y que llegado el momento puede tener una gran función para lograr realizar o encarnar estos valores que nunca se eliminan del todo en este caso ha sido el derecho pero en fin ahí me quedo para para dar tiempo a alguna otra intervención de cierre muchas gracias Gianfranco no sé si hay más cuestiones que realmente pues deberían ser pues las últimas que se planteen en la sesión de hoy hay una hay una mano alzada de Pablo como os decía y sabiendo que Pablo pues quiere hablar quería señalar muy rápidamente algo que creo que no ha aparecido hasta ahora en la discusión pero sí me parece un problema interpelado por aspectos que se han traído a colación y bueno muy brevemente pues es la cuestión de la la malversación del propio legado de la democracia radical a manos de algo que compañeros nuestros investigadores próximos pues han investigado mucho y a partir de experiencias muy directas de participación política como es pues la elitización de espacios democráticos asamblearios muy de a pie de calle como la circulación de los carismas la distribución oligárquica del poder el control también de las decisiones que se toman de los propios espacios de deliberación pues acaba digamos mermando desde dentro espacios que habían nacido precisamente para ensanchar la voluntad de participación política y los esquemas de participación política creo que esa cuestión estoy pensando en gente como José Luis Moreno Pestaña en colegas muy próximos como Moreno Pestaña como Jorge Costa a nivel español estoy pensando también en Fernando Broncano por supuesto esta es una cuestión que Fernando ha pensado mucho y bueno creo que es un elemento preocupante inquietante porque nos pone delante de los ojos pues esa ambivalencia del legado y la ambivalencia también de muchas veces el deseo de democracia radical es decir quizá no es que quiera plantear una solución y muchísimo menos a esto un diagnóstico siquiera pero quizá los moldes de de producción política la imaginación política la que estamos acostumbrados de la que somos deudores todavía pues sigue invitando sigue propiciando este tipo de prácticas sigue propiciando pues que algo que nace por ejemplo como un espacio alternativo un espacio sindical alternativo un espacio universitario alternativo un espacio político alternativo pues acaba envejeciendo a una velocidad de vértigo que nos quita el aliento porque hasta que no lo vemos no lo creemos creo que en España tenemos numerosos ejemplos de estos procesos de estas dinámicas y bueno son procesos tristes son procesos que le ponen a uno en duelo pero son procesos también que creo que animan a trabajar en una dirección que precisamente pues arme o ponga en práctica pues imaginarios diferentes porque porque los jerárquicos y los oligárquicos resumiendo mucho pues parece que han ofrecido todo lo que podían y bueno pues era sencillamente poner un poco sobre la mesa en la discusión este tema y doy la palabra a Pablo y si os parece pues con las preguntas o las consideraciones de Pablo terminamos la sesión de hoy ponemos el cierre a la sesión de hoy no vamos muy brevemente para decir que bueno primero que me ha parecido muy importante esta última consideración que has hecho Nuria sobre la sobre la devaluación o sobre la inversión diríamos de los espacios asamblearios y sobre sobre la necesidad de pensar efectivamente sobre una institucionalidad vinculada a la deliberación una vez superado digamos ese ciclo y sus propios límites y para subrayar también efectivamente que me parece importante lo que ha dicho Gianfranco en el sentido de mantener la referencia a la crítica inmanente vamos mi idea es desde luego la misma y sigo pensando que lo peor que se puede hacer es decretar la vanidad del mundo y pretender darle sentido desde una cosa distinta que los propios cursos de su acción y en ese sentido estamos completamente de acuerdo diría que quizá el el matiz es que me da la impresión de que ya no es tanto referente democracia el que el que puede sustentar de una manera más firme la la crítica inmanente eh sino 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 por ejemplo algo que está más vinculado al 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 sufrimiento diríamos allí donde la donde la universalidad misma o ha sido usurpada o la desigualdad misma o las sociedades desiguales no tienden a generar prácticas democráticas sino más bien prácticas distintas también en el sentido de Greber pienso que por ejemplo la sensibilidad que se ha abierto también después de ese ciclo con respecto al sufrimiento con respecto a los problemas de salud mental bueno al menos en España es algo muy determinante desde el punto de vista generacional la manera en la cual se ha politizado la cuestión de la de la salud mental y del sufrimiento y del malestar malestar corporal etcétera creo que eso puede estar en la raíz de críticas por supuesto inmanentes y de luchas por eso decía que las luchas laborales o las luchas sindicales ya no pueden tampoco quedarse limitadas al ámbito de las mejoras de las condiciones del trabajo sino que necesariamente tienden ya a pensarse en otros términos más vinculados efectivamente al propio malestar social o la explotación o la vinculación entre trabajo y vida etcétera y ahí creo que efectivamente hay algunos movimientos que es importantísimo seguir los movimientos que tienen que ver con la deuda que tienen que ver con la vivienda que tienen que ver con los derechos sociales y que trabajan por la producción de una institucionalidad nueva mi idea en la línea de Thompson es más bien que los movimientos populares más que ser efectivamente motines motines de subsistencia o que esa terminología es ya una terminología sesgada son movimientos que tienden a producir su propia normatividad sobre todo en condiciones de igualdad material y que siguen siendo el fundamento de la crítica inmanente pero insisto generacionalmente me da la impresión de que en los últimos 15 años el reclamo que era tan poderoso de el neoliberalismo dice ser democrático pues venga la democracia real ese reclamo ha caído ha caído allí donde el neoliberalismo ya no quiere ser democrático o ya no ya no se presenta a sí mismo bajo la bajo la forma de la democracia sino más bien de la eficacia económica o de la pura supervivencia allí más bien el referente a la crítica inmanente me da la impresión de que puede ser más señalado el sufrimiento o la explotación junto por supuesto con la creación de institucionalidad en un sentido distinto pero bueno nada más y no quito más tiempo que estamos ya fuera de hora muchas gracias Pablo por esta intervención también y bueno si no hay más reacciones pues cerramos la sesión detenemos la grabación si no hay más reacciones y bueno todos